El sábado 23 de marzo, en vivo, directamente desde Frisco, Texas, Costa Rica, Honduras. El conjunto Catracho, arriba viene Rubilio, Hondureño, el último minuto. Picos y Catracho se enfrentan en el repechaje que clasificará una de estas selecciones para integrar el grupo D de la Copa América junto a Brasil, Colombia y Paraguay. Costa Rica, Honduras. Viva jugada, jugada a todas las emociones de este partido. Y solo por Fútbol de Primera, la radio de la Copa América dos mil veinticuatro. Fútbol de Primera. Una radio. Una pasión. El partido entre las selecciones de Costa Rica y Honduras por el repechaje rumbo a la Copa América dos mil veinticuatro. Por Fútbol de Primera. Llegará a ustedes gracias al gentil auspicio de Ford. En Ford tienes una gran familia lista para apoyarte. Construida para América. Construida con orgullo Ford. Verizon. Socio oficial de Fútbol de Primera. Traído a ti por Intuit TurboTax. Haz que tus logros cuenten. State Farm. All Spice. Y fdpradio.com. Aquí comienza una nueva y emocionante jornada desde Frisco, Texas. Y solo por Fútbol de Primera. La radio de la Copa América dos mil veinticuatro. Señoras, señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva transmisión de la radio del Mundial. Fútbol de Primera presente en Frisco, Texas. Para el último partido de repechaje hacia la Copa América. A la cual le falta un solo invitado. Hace instantes en este mismo escenario. Desde la cabina Ford. Que entiende que la pasión es más fuerte cuando la vivimos juntos. Vimos como Canadá le ganaba a Trinidad y Tobago por dos a cero. Para asegurar su participación en el evento de este verano. Que tendremos aquí en los micrófonos de Fútbol de Primera. Los canadienses van a debutar contra Argentina en Atlanta. Contra el campeón del mundo. Ya sobre el terreno de juego. Están haciendo la entrada en calor Honduras y Costa Rica. Más allá de todo lo que se pudo haber dicho. Del silencio estampa de los ticos. De las bajas de los hondureños. Los clásicos no se juegan. Se ganan. Este es el clásico centroamericano. Por un boleto a la Copa América. Con un ambiente sensacional. Porque hay muchos hondureños en Houston. Que han hecho el viaje hasta Daras. Y que llenarán la cancha. Para hacer sentir a la bicolor catracha. Que están jugando de local. Será un lindo partido. Seguramente se jugará con dientes apretados. El que gana asegura seguir en carrera para tratar de llegar de la mejor manera a la eliminatoria del 2026. Pero sobre todo saben que tendrán el incentivo, el premio enorme de jugar la Copa América. Ni más ni menos que en el grupo de Brasil. Que hoy en Wembley le ganó 1 a 0 a Inglaterra. En el grupo de Brasil y Colombia. Que ayer en Londres le ganó 1 a 0 a España. Y en el grupo que también tiene a Paraguay. Que por los sucesos de Moscú tuvo que postergar su partido frente a Rusia. Eso es todo lo que hay en juego en el partido. Que con la narración de Ronald Villalobos Obando. Con los comentarios de Sami Zadóvnik. De Rosa Beatriz Sánchez. Y de Jaime Gallardo. Le vamos a empezar a transmitir a partir de este momento. Fútbol de Primera. Compartimos tu pasión. Si quieres ahorrar, no es necesario que cortes las noches de pizzas con amigos. Ni tampoco las noches de películas. Y ni siquiera pienses cortar las noches de fútbol. Mejor cámbiate a Verizon, donde solo pagas por lo que necesitas. Además, puedes ahorrar en las cosas que te encantan, como Netflix y Max, con el paquete con comerciales. Tú decides qué incluir en tu plan. Comienza por solo $25 por línea al mes, por cuatro líneas en el número de Welcome con AutoPay. Más impuestos y cargos. Todo en la premiada red 5G de Verizon. Esta oferta es por tiempo limitado. Solo trae tus teléfonos y cámbiate en tu tienda Verizon más cercana. Tu mejor plan para ahorrar es Verizon. Para el crédito promocional de $180 por teléfono aplicado durante 36 meses, se requiere que los nuevos clientes activen cuatro líneas de smartphone nuevas con su propio smartphone 4G, 5G en el plan Unlimited Welcome. Se aplican términos adicionales. Unlimited 5G, 4G, LTE. En el plan Unlimited Welcome, tus datos podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión. Roaming de datos nacional a velocidades 2G. Tienes mucho en tus manos. Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con ProTrailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo. Esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente. Solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. Ganamos en tiempo extra con ese gol. ¡Guau! ¡Qué partidazo! Me envolví viendo el partido. ¡Casi me olvido de mi cita! Lo bueno es que sé que vuelo bien. Porque esta mañana me puse mi All Spice Total Body Deodorant Spray de Vainilla. Me mantiene fresco todo el día. Desde las axilas para abajo hasta los pies con el uso diario. Es delicado con mi piel y está aprobado por dermatólogos. Así que todos ganamos. ¡Cómprate tu All Spice Total Body Deodorant ya! Bárbara se cambió a TurboTax después de renunciar a la panadería de su familia para hacer perfumes. Arrancar mi negocio es un trabajo de tiempo completo. Como experto de TurboTax con experiencia en pequeños negocios, hice que su logro contara, consiguiéndole toda deducción y el máximo reembolso garantizado. ¡Huele a éxito! Cámbiate en Tuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en TurboTax.com-garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Gillette Spray Antitranspirante. Sí, Gillette hace más que solo navajas de afeitar. También hace un spray antitranspirante que te protege del sudor y el olor las 24 horas del día, los 7 días de la semana, si se aplica diariamente. Es tu propio guardaespaldas, protegiéndote de tu propio olor. Gillette también tiene tecnología antimancha blanca para que uses tu playera negra con confianza. Entonces, en resumen, el antitranspirante Gillette te protege del sudor y el olor 24-7 con tecnología antimancha blanca. Gillette Antitranspirante. La opción es clara. Si quieres ahorrar, no es necesario que cortes las noches de pizzas con amigos, ni tampoco las noches de películas, y ni siquiera pienses cortar las noches de fútbol. Mejor cámbiate a Verizon, donde solo pagas por lo que necesitas. Además, puedes ahorrar en las cosas que te encantan, como Netflix y Max, con el paquete con comerciales. Tú decides qué incluir en tu plan. Comienza por solo $25 por línea al mes, por cuatro líneas en el número de Welcome con AutoPay. Más impuestos y cargos. Todo en la premiada red 5G de Verizon. Esta oferta es por tiempo limitado. Solo trae tus teléfonos y cámbiate en tu tienda Verizon más cercana. Tu mejor plan para ahorrar es Verizon. Para el crédito promocional de $180 por teléfono aplicado durante 36 meses, se requiere que los nuevos clientes activen cuatro líneas de smartphone nuevas con su propio smartphone 4G, 5G en el plan Unlimited Welcome. Se aplica en términos adicionales. Unlimited 5G, 4G, LT. En el plan Unlimited Welcome, tus datos podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión. Roaming de datos nacional a velocidades 2G. Estamos transmitiendo de la cabina Ford. Ford entiende que la pasión es más fuerte cuando la vivimos juntos. Querido Samy Sadovnik, qué lindo partido nos aguarda. Porque siempre estos clásicos centroamericanos entre catrachos y picos, más allá de si juegan bien o juegan mal, juegan y lo dejan todo en la cancha. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Andrés? Saludos a los amigos oyentes de fútbol de primera. Además, con las bajas que quedan a un lado, teniendo en cuenta que es la hora de la verdad para esta selección de Costa Rica, que ha llegado a esta instancia porque realmente no hizo las cosas bien en la etapa previa frente a la selección de Panamá y una selección hondureña que hay que recordar que en tiempo adicional, en la reposición, quedó fuera por la victoria mexicana in extremis en la cancha del Estadio Azteca. ¿Quién llega mejor? En realidad no lo sabemos. Lo veremos en el terreno de juego porque hay que superar esas bajas y esos inconvenientes que tanto Gustavo Alfaro como Reinaldo Rueda tienen para el partido de hoy. Ya se retiró rumbo a los vestuarios la selección de Honduras. Va hacia allí también la selección de Costa Rica, que vuelve a tener a Keylor Navas guardando los tres palos. Falta cada vez menos aquí en Frisco, en la cancha del Dallas FC de la MLS que está hermosa para jugar. ¿O no? Qué linda está la cancha para jugar un buen partido, un buen picado, una buena potra. Ya le vamos a preguntar a Ronald cómo dicen en Costa Rica. Hacemos la pausa de la cabina Ford y seguimos en la gran previa del clásico centroamericano rumbo a la Copa América. Fútbol de Primera Donde esté tu fútbol, estaremos juntos. Fútbol de Primera La radio del fútbol de los Estados Unidos siempre presente en los eventos que hacen la historia del fútbol. Viene a buscar la pelota Messi, pasó bien de Cáceres y ahora lo cruza a Aguilar, no puede Messi. En el 2024 estaremos transmitiendo el torneo de selecciones nacionales más antiguo del mundo, la Copa América. Aroma de gol aquí en el centro del infierno. 16 equipos, 10 de la Conmebol y 6 de la CONCACAF, volverán a jugar en los Estados Unidos buscando el tan ansiado trofeo de campeón de la Copa América 2024. Aquí viene la selección de México con Guardado, Guardado que devuelve. Del 20 de junio al 13 de julio, viva todas las emociones de la Copa América 2024. Va sacando John Brooks, la trae hasta la mitad de la cancha. En exclusiva junto al gran equipo de fútbol de Primera, la radio del fútbol de los Estados Unidos. El fútbol te da alegrías. La gloria es solo para unos, pero la ilusión es de todos. Emoción. Gritos. Llantos. Los colores de tu pasión. Tus raíces. Donde esté tu fútbol, estarás tú. Fútbol de Primera. Sientes tu fútbol. Vives emociones únicas. El mejor fútbol del mundo se juega aquí. Fútbol de Primera. Jugamos junto a ti. FDP Radio punto com. Fútbol de Primera. La radio del Mundial es la radio en español de las selecciones de los Estados Unidos. Fútbol de Primera. Estaremos en cada partido amistoso y oficial de la selección de todos a nivel femenino y masculino. En todas las canchas, en todos los partidos, junto a las selecciones de los Estados Unidos, rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA dos mil veintiséis. Fútbol de Primera. Fútbol de Primera. Jugamos junto a ti. Fdpradio.com Fútbol de Primera. Fútbol de Primera. Fútbol de Primera. Nos encontramos en arroba Fdpradio, Instagram, Twitter y Facebook. Fútbol de Primera. Fútbol de Primera. Fútbol de Primera. más por el tercer lugar del torneo viene Matt Turner a buscarla, el décimo tiro de esquina, sonido de viento en la tribuna, le va a pegar Cristian Poles, el balón arriba a Tarra aquí viene Chávez, ahí vino para esto ¡Nobre gol! e inmediatamente después, desde las 8.45 de la noche, tiempo del este 5.45 de la tarde pacífico Estados Unidos, México la gran final viva una doble jornada doble, este domingo y solo por Fútbol de Primera la radio de la Copa América 2024 de México Fútbol de Primera compartimos tu pasión seguimos transmitiendo de la cabina Ford, que entiende que la pasión es más fuerte cuando la vivimos juntos, ya empiezan las reacciones en las redes sociales así es el mundo de hoy siempre está la enorme polémica las pupusas son salvadoreñas o hondureñas las baleadas de donde vienen la comparsita es uruguaya o argentina el mate lo inventaron ellos o nosotros porque hay mucha gente que nos dice el clásico centroamericano es el salvador Honduras Honduras, Costa Rica es otro clásico con todo en juego y aquí la clasificación de por medio ni más ni menos Rosa, ¿cómo te va? hola Andrés con el saludo para todos claro que es un clásico no hay ninguna duda que es un clásico y lamentablemente se tiene que jugar este clásico para que uno de los dos juegue la Copa América y el otro se quede afuera por eso son 90 minutos a jugar con el cuchillo entre los dientes porque además como Alfaro el nuevo técnico de la selección de Costa Rica está comenzando un ciclo estos jugadores que hoy van a estar en la cancha algunos de ellos nuevos tienen que demostrarle al técnico que están a la altura de las circunstancias y que en 90 o en 120 minutos pueden vestir esta camiseta y llevarla donde tiene que estar al grupo D de la Copa América que lideran Brasil y que acompañaran también a Colombia y a Paraguay espero salgamos de todas dudas con el saludo a Ronald Villalobos o Bando quien hoy le va a narrar las emociones de su Costa Rica contra Honduras como lo ven en Costa Rica pura vida es clásico o no es clásico Ronald como te va hola que tal Andrés un abrazo para vos para todo el equipo para toda la audiencia de fútbol de primera clásico Costa Rica Honduras los demás hagan fila tienen historia en El Salvador por supuesto Panamá quiso desplazar hace algún tiempo su afición y sus medios de comunicación a Honduras desplazarlo para decir Costa Rica Panamá el nuevo clásico la H contra la CL la bicolor contra Costa Rica ese es el clásico grande del centro del continente polémica zanjada zanjada terminada hacemos la pausa desde la cabina Ford estamos esperando la salida de los equipos para escuchar los himnos falta cada vez menos Honduras Costa Rica por el boleto a la Copa América fútbol de primera donde esté tu fútbol estaremos juntos en Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo que tengas 90 minutos o 9 horas que estés empezando cambios o un largo viaje fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando presentamos la nueva Ford F-150 F-150-2024 fuerza así de inteligente solo puede ser F-150 construida con orgullo Ford Fuerza Ford si quieres ahorrar no es necesario que cortes las noches de pizzas con amigos ni tampoco las noches de películas y ni siquiera pienses cortar las noches de fútbol mejor cámbiate Verizon donde solo pagas por lo que necesitas además puedes ahorrar en las cosas que te encantan como Netflix y Max con el paquete con comerciales tú decides que incluir en tu plan comienza por solo 25 dólares por línea al mes por 4 líneas en el número de Welcome con AutoPay más impuestos y cargos todo en la premiada red 5G de Verizon esta oferta es por tiempo limitado solo trae tus teléfonos y cámbiate en tu tienda Verizon más cercana tu mejor plan para ahorrar es Verizon para el crédito promocional de 180 dólares por teléfono aplicado durante 36 meses se requiere que los nuevos clientes activen 4 líneas de smartphone nuevas con su propio smartphone 4G 5G en el plan Unlimited Welcome se aplican términos adicionales Unlimited 5G 4G LT en el plan Unlimited Welcome tus datos podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión roaming de datos nacional a velocidades 2G Hi soy Anthony primera vez en el grupo de apoyo Allspice Hola Anthony mi novia está actuando raro últimamente duchándose más huele bien demasiado bien ella lo niega pero creo que está usando mi Allspice Gentleman's Brown Sugar and Cocoa Butter Exfoliating Body Wash para el cuerpo si si Allspice Gentleman's Brown Sugar and Cocoa Butter Exfoliating Body Wash para una exfoliación y una hidratación de 24 horas los hombres también tienen piel When something happens to your car you might say No My car But what you really need to say is something that can actually help Like a good neighbor State Farm is there And just like that State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app So just remember Like a good neighbor State Farm is there State Farm Bloomington, Illinois ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión Solo con Intuit TurboTax Debes declarar para el 31 de marzo Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service Oferta sujeta cambios o cancelación en cualquier momento Fútbol de Primera la radio de la Copa América 2024 los invita a participar en nuestro programa Sea parte de nuestro programa de radio y déjenos un mensaje de voz al WhatsApp de Fútbol de Primera 305-954-7162 En nuestra web o aplicativo de FBP Radio podrá comunicarse también de forma directa con el equipo mundialista de Fútbol de Primera Los esperamos en todo momento en el 305-954-7162 Tienes mucho en tus manos pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con ProTrailer Backup Assist disponible Presentamos la nueva Ford F-150-2024 Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo Esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150 Construida con orgullo Ford Fuerza Ford Fútbol de Primera Compartimos tu pasión Seguimos transmitiendo de la cabina Ford Ford entiende que la pasión es más fuerte cuando la vivimos juntos estamos en la cabina Ford y abajo en el terreno de juego como es habitual en todos los partidos de Fútbol de Primera nuestro querido Jaime Gallardo que está viviendo muy de cerca el calor de la tribuna un ambiente sensacional Jaime ¿Cómo te va? ¿Qué tal Andrés? Y que lo digas la verdad es que un ambientazo un calor humano que se puede pautar en estas tribunas repletas del estadio de ejercer las tribunas que se han pintado de área azul una amplia mayoría de adicionados cadrachos que están aquí para alentrar el conjunto de Reinaldo la temperatura climatológica es ideal para que podamos ver el gran partido y ya lo citabas tú una cancha que es un auténtico fairway del mejor campo de gol vienen los suplentes de Costa Rica hacia el banco esperamos por los hondureños y la salida de los equipos regresamos a frisco tras la pausa Fútbol de Primera Jugamos junto a ti Fútbol de Primera la radio del fútbol de los Estados Unidos siempre presente en los eventos que hacen la historia del fútbol viene a buscar la pelota Messi pasó bien de Cáceres y ahora lo cruza Aguilar no puede Messi en el 2024 estaremos transmitiendo el torneo de selecciones nacionales más antiguo del mundo la Copa América 16 equipos 10 de la Conmebol y 6 de la Concacaf volverán a jugar en los Estados Unidos buscando el tan ansiado trofeo de campeón de la Copa América 2024 del 20 de junio al 13 de julio viva todas las emociones de la Copa América 2024 va sacando John Brooks la trae hasta la mitad de la cancha en exclusiva junto al gran equipo de fútbol de primera la radio del fútbol de los Estados Unidos Fútbol de Primera la radio del mundial es la radio en español de las selecciones de los Estados Unidos Fútbol de Primera estaremos en cada partido amistoso y oficial de la selección de todos a nivel femenino y masculino en todas las canchas en todos los partidos junto a las selecciones de los Estados Unidos rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 Fútbol de Primera jugamos junto a ti FDPRadio.com Fútbol de Primera nos encontramos en arroba FDPRadio Instagram Twitter y Facebook Fútbol de Primera compartimos tu pasión FDPRadio décimo tiro de esquina sonido de viento en la tribuna le va a pegar Cristian Poles el balón arriba aquí viene Chávez ahí vino para esto ¡Nobre gol! e inmediatamente después desde las 8.45 de la noche tiempo del este 5.45 de la tarde Pacífico Estados Unidos México la gran final viva una doble jornada doble este domingo y solo por Fútbol de Primera la radio de la Copa América 2024 de México el fútbol te da alegrías la gloria es solo para unos pero la ilusión es de todos es de todos emoción gritos llantos los colores de tu pasión tus raíces ante su gente que tiene gigantografía donde esté tu fútbol estarás tú un magnífico fútbol de primera un golazo de cabeza sientes tu fútbol vives emociones únicas el mejor fútbol del mundo se juega aquí fútbol de primera jugamos junto a ti fdpradio.com fútbol de primera donde esté tu fútbol estaremos juntos desde la cabina Ford que entiende que la pasión es más fuerte cuando la vivimos junto a Ronald Villalobo le cuenta cómo sale hoy la CL de Costa Rica el equipo que dirige Gustavo Alfaro a la cancha con Keylor Navas en la portería tres centrales Julio Cascante Pablo Arboni Francisco Calvo laterales volantes por izquierda Joseph Mora por derecha Gerald Taylor centro del campo Orlando Galo y Jeffrey Sombranes Costa Rica ataca con Warren Madrigal Álvaro Zamora y Manfred Ugalde y estos son los once de la bicolor catracha la pantera Jonathan Ruggie en la puerta el capitán Andy Nájar Marcelo Santos Lucho Vega y Wesley Decas en el fondo Davey Flores y Jorge Álvarez en el doble pivot Rigoberto Rivas Edwin Rodríguez y Michael Chirino en la mitad de la cancha el único atacante camiseta número once el goleador Jerry Bengston fútbol de primera compartimos tu pasión si quieres ahorrar no es necesario que cortes las noches de pizzas con amigos ni tampoco las noches de películas y ni siquiera pienses cortar las noches de fútbol mejor cámbiate Verizon donde solo pagas por lo que necesitas además puedes ahorrar en las cosas que te encantan como Netflix y Max con el paquete con comerciales tú decides que incluir en tu plan comienza por solo 25 dólares por línea al mes por 4 líneas en el número de Welcome con AutoPay más impuestos y cargos todo en la premiada red 5G de Verizon esta oferta es por tiempo limitado solo trae tus teléfonos y cámbiate en tu tienda Verizon más cercana tu mejor plan para ahorrar es Verizon para el crédito promocional de 180 dólares por teléfono aplicado durante 36 meses se requiere que los nuevos clientes activen cuatro líneas de smartphone nuevas con su propio smartphone 4G 5G en el plan Unlimited Welcome se aplican términos adicionales Unlimited 5G 4G LT en el plan Unlimited Welcome tus datos podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión roaming de datos nacional a velocidades 2G El fútbol te da alegrías La gloria es solo para unos pero la ilusión es de todos es de todos emoción gritos llantos los colores de tu pasión tus raíces donde esté tu fútbol estarás tú fútbol de primera sientes tu fútbol vives emociones únicas el mejor fútbol del mundo se juega aquí fútbol de primera jugamos junto a ti fdpradio.com Desde la cabina Ford que entiende que la pasión es más fuerte cuando la vivimos juntos le contamos quién es el árbitro del partido Ismael Elfat FIFA desde 2016 el último partido que dirigió 15 de febrero el América 2 Real estelicero de la Conca Champions 42 años nacido en Casablanca Marruecos llegado a los Estados Unidos a través de ganar una lotería de visas a los 18 años Cory Parker y Kyle Atkins lo asisten Armando Villarreal será el cuarto árbitro Alan Chapman y Chris Penso en el bar Todos son más fuerte que uno y cuando tienes una F-150 en tu equipo ya ganaste presentamos la nueva Ford F-150 2024 fuerza así de inteligente solo puede ser F-150 la foto con los capitanes Keylor Navas y Andy Nahar cambian de sector los equipos Honduras de blanco la cele rojo azul y rojo los colores de Costa Rica toda de blanco la selección de Honduras los equipos en la última arenga prometiendo dejarlo todo porque está la Copa América de por medio narra en fútbol de primera Ronald Villa Lobos el abrazo enorme para toda la Unión Americana que gusto distinción enorme poder estar con ustedes a través de la Mundialista de Estados Unidos fútbol de primera sesión grupal en el marco hacia el sur va a defender Costa Rica el norte lo tendrá la H la bicolor la selección cinco estrellas la selección de Honduras que ya rompen filas brazos hacia arriba de los que visten de blanco y ese sonido de fondo como si estuviéramos en el Metropolitano en Francisco Morazán en la bella Honduras como si fueran locales los de la H Costa Rica rompe filas en este momento en el área técnica del conjunto de Honduras Reinaldo Ruedo en pie brazos hacia atrás donde está Gustavo Alfaro sentado en el banquillo en seis segundos se mueve la pelota aquí en Dallas en la cancha del FC Dallas juegan a partir de este momento Honduras Costa Rica el clásico en fútbol de primera toca la pelota del equipo Catracho con Michael Chirinos ex hombre del deportivo Zapriza que encontró casa nuevamente en Honduras pelota más atrás salida por arriba de Marcelo Santos que va a poner a Jerry Benson a correr por todas partes por el círculo central derecho del área que iría al centro sale con todo Pablo Erbóin para enviar la pelota al saque de banda perfil ofensivo por derecha que pertenece a Honduras lo va a cobrar Edwin Rodríguez se convierte más bien en tiro de esquina Ford fuerza así de inteligente solo puede ser F-150 construida con orgullo Ford que se cobra inmediatamente el cabezazo el defensivo por parte de la CEL revienta con todo en zona defensiva el equipo de Costa Rica buscando a Jefferson Brenes que intenta el contacto ahora adelante con Zamora que comete falta clara la falta en línea ofensiva por izquierda del equipo costarricense será tiro libre en favor de Honduras la infracción contra Chirinos temprano en el juego cobra en corto el capi Andinajar de la selección de Honduras juega en medio campo círculo central para Álvarez hacia la izquierda con el central perfil izquierdo el altote Luis Vega del conjunto hondureño que ensaya servicio de la izquierda hacia la derecha pone a cabecear a Ken Yeiwa llegando primero el futbolista Francisco Calvo a quien le cometen falta temprano la falta es de la selección de Honduras lo va a mover Francisco Calvo temprano en el juego en el tiempo de juego de 1 con 30 apenas en la primera parte va a mover la selección de Costa Rica lo hace en corto Francisco Calvo dejando a Pablo Arboen abre más la cancha para Julio Cascante Cascante más hacia la derecha para Gerald Taylor en esa muy morada como Zapriza zona defensiva de la selección de Costa Rica base de la CL para el juego contra la H Francisco Calvo trocta toca la pelota hacia la izquierda se defiende con control de balón Costa Rica juega con Arboen que abre la cancha por derecha para el central de ese costado que es Julio Cascante que pasa en este momento el medio campo dejando la referencia para Galo que revienta hacia cualquier parte será saque de banda en favor de la selección de Honduras el análisis es de fútbol de primera así como dijiste que Costa Rica tiene a Zapriza como base Olimpi y Motagua son los que nutren a esta selección con tantas bajas de Reinaldo Rueda que acaso por la inercia de haber movido la pelota tomó la iniciativa de juego salió a buscar el arco rival sin titubeos ataca el equipo de Honduras bien control de la pelota círculo central de Rodríguez que va a abrir la cancha hacia la derecha Andy Najar el capitán Catracho pasa al medio campo se proyecta por derecha Rivas Rivas hace el toquecito nuevamente para Najar que va a ingresar para Rodríguez 05 con 50 arriba el hombre que viste de verde Keylor Navas de puñetazo despeja la pelota no puede hacer salida tranquila el equipo de Costa Rica porque recupera Rivas para la selección de Honduras viene Calvo salvando la pelota les digo que no no puede salvar el esférico será saque de banda perfil ofensivo por derecha para el equipo que es más en esta primera parte la selección de Honduras con control de pelota Andy Najar retrocede 5 metros trata de ordenar a los que viste de blanco para hacer el ataque en medio del ambientazo del bicolor Catracha se anticipa Calvo a Jerry Benson intenta jugar hacia el ataque con Manfred Ugalde que tiene que venir a buscar la pelota el centro atacante hoy de la selección de Costa Rica Warren Madrigal iba a hacerle presión por Dios a Wesley Decaz que toca bien la pelota hacia atrás apoyándose en Jonathan Ruger novedad en la selección de la H en la portería toca en corto para Luis Vega camiseta número 4 de Honduras que toca la pelota rápidamente el medio campo con David Flores tenía la presión de Ugalde para el futbolista Vega ahora hacia la izquierda el equipo de Honduras se aprovecha de Jorge Álvarez para que pase el medio campo estrelle la pelota contra un costarricense y venga el saque de banda perfil defensivo por izquierda para la selección de Honduras que va a cobrar rápidamente Wesley Decaz observa movimientos donde hay espacios que dejen los de rojo y que aprovechen los de blanco será la pelota atrás para Luis Vega primer cuarto de cancha de la selección de Honduras en cuatro minutos de la primera parte juegan Honduras Costa Rica por pase a la Copa América que por supuesto será otro evento exclusivo de fútbol de primera se escucha de fondo el Honduras Honduras para que motive a Marcelo Santos a tocar la pelota la va a hacer de perfil izquierdo la pierde con Ugalde ataca la selección de Costa Rica la tiene Zamora que va a ingresar al área lo toman parecía falta el árbitro dice que no deja jugar ya está de espaldas al marco en esa rivalidad contra Marcelo Santos que pierde la pelota Vega bien Nájar despojando del esférico al costarricense Calvo que salió a nada porque recupera Honduras y viene el contraataque del H lo tenía Rivas sale de la zona de centrales Pablo Arboine para rechazar la pelota primera llegada bueno intento de llegada de Costa Rica que nace desde una salida errada de la selección de Honduras se tardó un poquitito Álvaro Zamora para intentar definir ingresó en el área un poco incómodo y no pudo rematar pensé Ronald que Arboine iba a reventar la cabina del bar que lástima le erró por dos metros esa instalación de fútbol moderno que tenemos también por supuesto en la cancha del fútbol club Dallas y que disfrutaremos entre comillas en cualquier momento del visto assistant referee del video assistant referee Wesley Deca se entretiene con la pelota para Vega más atrás para Jonathan Ruger el guardameta estelarísimo que viste completamente de negro con la H la bicolor la selección cinco estrellas del centro del continente pelota arriba buscando a Benson que hace el pivoteo cabezazo hacia la izquierda para que llegue Michael Chirinos contra su ex compañero Gerald Taylor más atrás la pelota con Deca se va a apoyar con Luis Vega que no revienta prefiere ir con la pelota atrás en primer cuarto de cancha se defiende la selección de Honduras bien con la pelota no sufre en ningún momento Ruger una pelota que ya tocó Keylor el guardameta estelarísimo leyenda centroamericana de la portería de Costa Rica hay falta clarísima contra Rivas que dice el referee que no hay falta llega Calvo reventando la pelota arriba se rifa el círculo central iba abajo Davey Flores tiene que venir a pivotear inmediatamente Zamora para Costa Rica no puede controlar la pelota lo hace bien Najar lo quita de izquierda de derecha y se apoya en Davey Flores y se gana los aplausos de la afición Catracha que copa la cancha del fútbol Club Dallas esta tarde noche aquí en fútbol de primera la radio del fútbol de los Estados Unidos Davey Flores tacos en verde intenta el despeje hacia arriba iba corriendo con todo Wesley Deca tiene que recuperar nuevamente el equipo Catracho pelota en círculo central Davey Flores comodísima la H sobre el verde natural espectacular de la cancha de Dallas nuevamente toca la pelota Davey Flores lo hacía en corto buscando a Rodríguez hacia viva Costa Rica dobleteo para ver si recupera la pelota será Manfred Dugalde está en medio campo círculo central protege la pelota juega hacia la izquierda va a jugar inmediatamente con Orlando Galo el hombre del club es fuerte herediano que ensaya el remate que le pica antes a Jonathan Rugger hacia la derecha desvía para que venga el tiro de esquina Ford fuerza ha sido inteligente solo puede ser F-150 construida con orgullo Ford segundo del partido primero que cede la defensa Catracha en la ofensiva de la selección de Costa Rica no le precisa nada aparece a la sele Jefferson Brenes el hombre que se va a acercar al marco norte está en el cuarto de círculo noroeste de la hermosa cancha de Dallas toca la pelota se le acerca por si acaso Álvaro Zamora será pelota al punto de penal que va a hacer Ismael Elfad observar los movimientos dentro del área lo va a cobrar de pierna derecha de la izquierda hacia la derecha Jefferson Brenes quien con cabezazo desviadísimo de Cascante será saque de puerta para Honduras fortaleza es hacer las cosas como deben hacerse incluso si eso significa darlo todo más allá de los 90 minutos presentamos la nueva Ford F-150 20-24 fuerza así de inteligente solo puede ser F-150 Rosa Beatriz Sánchez tu impresión del clásico centroamericano en fútbol de primera en casi 8 minutos de partido quedan claras las estrategias de los dos equipos Honduras asumiendo el protagonismo y el desgaste del juego y Costa Rica esperar el error del rival y contragolpear David Flores con cabezazo arriba quien la va a poner en el piso Álvarez se le acercaba inmediatamente juega hacia la derecha en medio campo de Andy Nájar que revienta la pelota muy por arriba iba a ser imposible para Rigoberto Rivas Keylor Antonio Navas Gamboa toma la pelota nombre de Pedregoso de Pérez Celedón va a cobrar el saque de puerta en favor de la selección de Costa Rica Reinaldo Rueda se acerca al capitán Andy Nájar lateral derecho al quien tiene cerca para darle alguna indicación temporiza el juego Costa Rica no se apresura para cobrar el saque de puerta será en corto intento de salida limpia de Costa Rica que juega Navas Gamboa hacia la izquierda con Francisco Calvo que revienta la pelota quiere comprometer a Ugalde que inmediatamente se encuentra con la pared Luis Vega que hace uno o dos cabezazos pierde la pelota vacía con Orlando Galo inmediatamente futbolista Tico al piso no hay falta contra Zamora viene el contraataque de la H con Edwin Rodríguez que tiene la pelota en tres cuartos de cancha mete el centro buscando a Manson primero Julio Cascante ahora viene el remate goloso de la H gol 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 hondureño gol 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 azul de Michael Chirinos fuera de los 16 con 50 recibe ese intento de pase lo vio de Taquito de Rick jerry benson en el intento de despeje de julio cascante la pelota fuera del área la para en ningún momento la controla para que hace el remate directamente al marco palo izquierdo de keylor no más testigo primero inicial directo de como la h en 10 minutos tiempo de juego gana el clásico aquí en dallas honduras 1 costa rica 0 análisis fútbol de primera el árbitro porque en algún momento pensé que jerry benson cuando fue al área a buscar pudo haber estado en fuera de lugar un golazo no de otro partido de otro nivel una jugada colectiva sensacional una aparición de benson en el área para pivotear de taco hacia atrás viendo a su compañero que buscó el palo izquierdo de keylor navas un golazo que vale el premio busca gana bien honduras el gasto lo estaba haciendo la bicolor catracha estaba siendo más incisivo estaba tomando la rienda del partido y evidentemente michael chirino a los nueve minutos con un servicio de benson el servicio previo también del centro venenoso de zurda con el perfil cambiado rodríguez para decretar el 1 a 0 tiro libre para costa rica y honduras entendió perfectamente de qué se trata este partido desde el primer minuto salió a buscarlo con intensidad y logró este este premio que luce mucho mejor por la factura la calidad del gol que logra el equipo hondureño que ahora bueno se le facilita la tarea y ahora vendrá tiro libre tres cuartos de cancha ofensivo por izquierda para la selección de costa rica jefferson brenes el dueño de la pelota en la táctica fija función de ataque para la sele contra la pared temprano en el clásico de centroamérica que tenemos por supuesto a través de fútbol de primera cobre lo brenes da la orden ismail el fad lo hace de pierna derecha el punto de penal viene el cabezazo que suelta a ruller viene el remate de costa rica de costa rica de costa rica es el punto de penal cabezazo que desvía ruller de buena técnica parecía pero de cualquier parte llegó álvaro zamora para enviar la pelota al fondo contra el marco norte que defiende ruller en 12 minutos tiempo de juego como lo dice jauri con el radio pegado a fútbol de primera costa rica 1 honduras 1 se empata el clásico en dalas y abravaro no si si lo están viendo parecía fuera de lugar veremos de todas maneras para mí tiene responsabilidad del arquero le patearon dos veces no agarró ninguna dio rechazos hacia afuera en las dos esta no tenía un grado de dificultad mayor porque el cabezazo es casi al borde del área grande y bien pudo haber despejado si ese era el deseo de ruller hacia afuera sin embargo es como que escupió a lo a lo voleibolista de esas pelotas que llegan casi rozando el piso hacia el hacia el área donde había un jugador de costa rica que para mí en primera instancia estaba adelantado está siendo siendo chequeada la acción samir rosa del gol se lanzan los vectores no tenemos aquí un monitor así que estamos simplemente esperando la decisión del señor al en chapman que pueda analizar esto en el bar de todas maneras andrés el centro venenoso de berenes el pivoteo llegó el gol de costa rica lo dieron por bueno lo empató costa rica dos minutos después del gol de honduras eso fue lo que demoró el conjunto de costa rica para empatar el encuentro rosa evidentemente con la complicidad del portero ruller si en la jugada inmediatamente posterior al gol al golazo de honduras llega esta este gol de pelota parada lamentablemente yo creo que también es parte en responsabilidad de ruller pero bueno esto nos da la pauta de que el partido no nos va a dar respiro habrá que mirarlo con un desfibrilador al lado y claro que la estética del gol conseguido por honduras nada tiene que ver con el empate de costa rica digo por por la pena que debe sentir este equipo que había llegado marcando un golazo para ponerse en ventaja y no la pudo sostener más que dos minutos y esto no es bueno para el arquero ruller naturalizado hondureño hace poco para cubrir todas las bajas en el arco del equipo de reinaldo rueda titudió en las dos primeras falló en la última y el partido está empatado ronald que tiene la pelota la selección de costa rica con un gal de que llega a pivotear con samora el hombre del gol para la selección de costa rica pelota arriba bien luis vega despeja de pierna zurda central izquierdo de la h será saque de banda perfil ofensivo por derecha medio campo para la selección de costa rica taylor lo cobró para la celia julio cascante que tenía la pelota va al piso le comete la falta clara jerry benson será tiro libre para la celia que pasa con andy nájar que sucede con el futbolista de la h nada seguramente se estaba atando los cordones de la botín se levanta ligeramente las medias tiro libre para costa rica va a cobrar julio cascante el hombre del austin fútbol club de la ml se lo cobre de pierna derecha y hacia atrás para pablo arboin arboin regresa la pelota para julio cascante busca el medio campo la selección de costa rica uno por uno en 15 minutos de la primera parte es el tiempo de juego maneja costa rica la pelota con jefferson brenes el hombre que se encarga de tiros libres tiro de esquina táctica fija para costa rica deja la pelota en orlando galo que mete el servicio arriba muy por encima de la posibilidad de warren madrigal y ahora sí tomó la pelota jonathan ruller de la selección de honduras con un ambientazo se pone fría ahora la tarde en dalas pero igual caliente en las graderías pelota arriba tres cuartos de cancha que recupera francisco calvo para costa rica beca en corto muy cortito para jefferson brenes que se ayuda con la mano en medio campo intentando cortar pelotas corta para la selección de honduras y será la h la selección con las cinco estrellas en el pecho que va a cobrar tiro libre en esta primera parte le dice ismail el faz más atrás señor davy flores más hacia atrás todavía más y lo hace tanto que en el cobro es para marcelo santos en corto juega el medio campo círculo central con jorge álvarez hacia la izquierda luis vega trata de hacer jugada de ataque el equipo de honduras servicio nuevamente en corto en zona defensiva del equipo catracho davy flores no arriesga la pelota no la rifa toca en corto para marcelo santos santos para flores cuidado la complicación porque venía ugalde a tratar de hacer presión pierde la pelota con gerald taylor que más bien se convierte en asistencia para jerry benson llega a flores quita bien la pelota alvaro zamora que mete un bochazo arriba hacia cualquier parte viene el cabezazo asegurando bien marcelo santos para el guardameta jonathan ruger que hace el pase inteligente porque vea wesley decas totalmente desmarcado se apoyaba en chirinos ahora jorge álvarez ataca la selección de honduras tres cuartos de cancha va más hacia atrás esa línea de cinco defensores de la selección de costa rica tiene que chocar warren madrigal con chirinos para que se venga el saque de banda en favor de la selección de honduras en tres cuartos de cancha que va a cobrar wesley decas inmediatamente se topa con edwin rodríguez rodríguez para decas y decas para jorge álvarez que va a perder la pelota con un tico jefferson brenes le cometían falta en medio campo muy cortado el juego por mucha falta lo analizan en fútbol de primera rosa dio en la tecla las intenciones están claras sin embargo a mí me parece que a costa rica le falta un enlace para hacerle llegar la pelota a los dos puntas madrigal y ugalde se saltan líneas tirando pelotazos como éste desde el fondo muy lejos y no tienen alguien en el medio que juegue de enlace para llegar un poco más compacto hacia el área que atrancha está sentado elías aguilar que podría tomar esa posición de la selección de costa rica en el banquillo esperando ser sustitución en cualquier momento saca desde el fondo la selección de honduras con ruller que deja con el luis vega revienta la pelota de zurda va a recuperar álvaro zamora intento de ataque de la selección de costa rica bien nájar espectacular quita el balón limpiamente sin falta nájar que va contra la banda y mete la asistencia para que corra con todo rigoberto rivas quedó corto porque francisco calvo aparece inmediatamente en zona defensiva deja en julio cascante que toca hacia la derecha en defensa la selección de costa rica y era el taylor pasa al medio campo tiene duelo directo con chirinos más atrás la pelota para brenes ahora juega en corto medio campo para jefferson de la selección de costa rica que toca hacia la izquierda con josep mora que no es profundo de momento costa rica ataque se que si quiere hacerlo es álvaro zamora que va a meter el servicio de pierna zurda y en el cabezazo de manfredo galde por encima de la portería de jonathan rulleri para la h será un saque de puerta todos buscamos maneras de ahorrar algunos hasta llegan a cortar su suscripción al fútbol puedes creerlo hay un mejor plan para ahorrar y es cambiarse a verizon donde sólo pagas por lo que necesitas visita tu tienda más cercana hoy y cámbiate ya mismo a verizon es línea de tres centrales para el equipo de gustavo alfaro arboin es el libero por izquierda lo tiene a calvo por derecha cascante carril o por derecha taylor por la izquierda mora cuatro en la mitad de la cancha con brenes y galo en el doble pivote zamora y madrigal abiertos por las bandas ugalde en el frente de ataque uno por uno honduras contra costa rica el clásico del centro de américa en búsqueda de cupo a la copa américa 2024 que por supuesto estará en fútbol de primera la radio del fútbol de los estados unidos seleccionado jugador de la selección de costa rica vamos a tener a jorge jaime gallardo más adelante con informes en cancha ya se va a levantar josep mora el hombre que estuvo en a mls regresó a costa rica para jugar con el deportivo saprisa que conversa davy flores con ismail el faz se pierden segundos en este momento en el conjunto de honduras con ruido en la puerta andinaja en el capitán por el costado derecho deca por la izquierda la pareja de centrales marcelo santos y vega el doble pivote con davy flores y con álvarez tres elementos en la mitad de la cancha arriba rodríguez y chirinos el autor del gol por el costado izquierdo en el frente de ataque el goleador jerry benston julio cascante va a cobrar tiro libre en favor de la selección de costa rica en círculo central cambia ahora de posesión va a ser más bien el futbolista orlando galo que asegura hacia atrás con pablo arboine juega francisco calvo pasa al medio campo pelota para costa rica es el cambio de servicio de la izquierda hacia la derecha que observa muy bien el movimiento luis más bien era michael chirinos deja que escape la pelota al saque de banda defensivo por izquierda para la selección de honduras a ver si nos escucha jaime gallardo en su nueva posición jaime bajo seguimos recuperando la señal de jaime gallardo en el terreno de juego ahí lateral para honduras en una tarde con mucho fútbol aquí a primera hora la selección de canadá le ganó 2 a 0 a trinidad y tobago y llegó a la copa américa debuta el 20 en atlanta de junio contra argentina va el grupo también de perú que jugar el segundo partido en kansas city para cerrar con chile en orlando y el mejor de honduras contra costa rica el 24 de junio contra brasil viene la hacha al ataque pelota en el área la tiene rivas de espaldas al barco juega hacia la izquierda vea rodríguez el movimiento ahora pelota arriba para andy nácar primero el cabezazo de zamora defensivo el equipo de costa rica juega rigoberto rivas último cuarto de cancha bien la barrida de josep mora lo va a auxiliar ugalde inmediatamente era más bien jefferson brenes que no revienta la pelota recibe falta por parte de andy nájar era ataque de la selección de honduras es la primera vez que honduras pisa el área rival después del gol de costa rica el partido perdió un poquito de intensidad pero todavía es bueno me parece que costa rica se adelantó un poco más en la cancha y por eso honduras no puede llegar tanto como al principio va a ser tiro libre para la selección de costa rica primer cuarto de cancha lo cobra navas gamboa todo en corto y toma riesgos costa rica francisco calvo llegaba el trabonazo de pelota contra edwin rodríguez otra falta para sumar en la acumulada de toda esta primera parte 22 con 30 de la etapa inicial marcador 1 costa rica 1 la selección de honduras empatan en el clásico la final del centro del continente para buscar cupo en copa américa que por supuesto aquí estará en la señal mundialista de fútbol de primera jefferson brenes toma la pelota para costa rica atrás para paul armoen que va a enfrentar a quien nadie quiere de la h jugar contra armoen juega hacia la izquierda francisco calvo que va a pasar el mediocampo el movimiento de zamora zamora para galo pero bien recupera el futbolista davy flores servicio arriba muy pasado era imposible para jerry benson controla keylor navas te escucho jaime con un con un detalle que cuando keylor navas antes del inicio del partido ocupó su posición detrás de él amplio amplio son los dueños lejos de bucharlo lejos de insultar lo reconocieron y aplaudieron al portero que el ornabas que es el único costarricense que es local en cualquier parte de la con cacaf bien representó a centroamérica cuando fue futbolista de más alto nivel en el real madrid de toda centroamérica de espaldas al marco zamora de costa rica recibe falta por parte del capitán catracho andy nájar nuevamente será tiro libre tres cuartos de cancha ofensivo por izquierda para el equipo de costa rica esta vez es josep mora que toma control de la pelota tiene enfrente a de un rodríguez que no lo va a dejar cobrar el tiro libre hasta que dé la orden ismail el fat ya se aparta josep mora va a quedar 10 metros fuera del área siempre en función defensiva será jefferson brenes el dueño de la pelota en táctica fija que ambientazo pone la afición en dallas en la cancha del fútbol club dallas que transmite en directo fútbol de primera en esta locura de marzo pero de fútbol de concacaf porque tendremos mañana tercer lugar y final también de la concacaf nations league va a dar la orden cuando guste señor y mail el fad cobra brenes pero está arriba al área y en el cabezazo de arbo y fuera el remate de costa rica quien se percató que arbo y salió en zona defensiva hacia el ataque se perdió cerca del poste vertical izquierdo que defiende jonathan ruller y será un saque de puerta para la h cuando llegan las distracciones fortaleza es mantener la mirada en el premio presentamos la nueva ford f-150 20 24 con pantalla en alto disponible para que veas información vital sin apartar la vista de la carretera así veo que piensan los ganadores construida con orgullo fondo le cabecea muy fácil a honduras en el área esta debió haber terminado adentro el arquero ruller se quedó parado una estatua tiene que aprovechar mejor estas ocasiones la selección de costa rica cada tiro libre de brenes es venenoso dentro del área mayor aquí apareció arboin y estuvo cerca de marcar el segundo pelota arriba por parte de ruller iba hacia el ataque el conjunto de honduras con chirinos que pierde control de la pelota recordó la afición que está en la cancha apoyar a la hache y algunos pocos que visten de rojo de costa rica cada una de las aficiones ya celebró el gol uno por uno costa rica contra honduras el clásico a través de fútbol de primera otra falta será tiro libre para costa rica en círculo central que cobró galo juega hacia la izquierda con francisco calvo lateral volante de la selección de costa rica más atrás para arboin el central de la zona de zaguero de costa rica juega en corto para jefferson brenes no rifa la pelota ahora el bochazo arriba buscando a gerald taylor busca ahora ser warren madrigal el que tenga la pelota para que venga el venga al centro de pierna derecha hay desvío defensivo por parte de chirino será saque de banda en favor de costa rica que va a cobrar gerald taylor en favor del conjunto costa ricense ofensivo por derecha se suban hombres como julio cascante de la defensa hacia el ataque sobra jefferson brenes y paul arboin que pide permiso para ir hacia la ofensiva francisco calvo en solitario para costa rica en círculo central lo va a cobrar taylor saque de banda que va al área quien al cabezazo es por parte de costa rica pero con falta por parte de julio cascante será tiro libre para honduras falta pero otra vez ganan por arriba a los ticos es que el gol de costa rica el gol del empate no sólo aplacó a la h sino que aplacó a la gente de honduras que recién ahora responde para intentar volver a meter a honduras en el partido está muy equilibrado el juego que tenemos a través de la señal de fútbol de primera roger que envía el tiro libre hacia cualquier parte específicamente hacia la izquierda en posesión ofensiva de honduras saque de banda en favor de costa rica que jugó taylor más atrás para cascante costa rica trata de hacer salida limpia y pasa el medio campo josep mora hacia la izquierda jugando inmediatamente con álvaro zamora que recibe falta por parte de andy nájar el reclamo es del capitán de la h y también de al faro perdón sami que hace rato le está reclamando el cuarto árbitro que saque una tarjeta amarilla el fat por reiteración de faltas al faro sale del área técnica lo tiene que advertir el cuarto árbitro lechuga quiere lechuga es al faro quiere una primera tarjeta para los jugadores hondureños es decir eso justo el reclama con armando villarreal que lo manda a sentarse ha crecido la posesión de la pelota ligeramente con la selección de costa rica que sale más limpiamente que sale bastante mejor que el conjunto de honduras que no se ha podido sacudir del gol del empate viene brenes que va a cobrar jefferson camiseta 13 de la selección de costa rica cuando de la orden porque frente a la pelota va a estar el futbolista 13 de costa rica y en función defensiva solamente uno será michael chirinos pelota al área al punto de penal lo va cascante arboine hacia la ofensiva francisco calvo también cobra jefferson brenes pelota arriba esta vez en defensiva bien el equipo hondureño con david flores que de cabeza recupera ahora costa rica con esa mora que va a meter el centro de pierna derecha buscando una cabeza tica el remate por parte de warren madrigal parecía que podía meter ese grángulo superior derecho del marco norte que defiende jonathan ruyer será saque de puerta para honduras fortaleza es hacer las cosas como deben hacerse incluso si eso significa darlo todo más allá de los 90 minutos presentamos la nueva ford efe 150 20 24 fuerza así de inteligente sólo puede ser efe 150 y sigue ganando todas por arriba costa rica es su mejor arma ofensiva tirar centros al área el arquero ruye y sale la primera tarjeta amarilla el arquero ruye tiene unos nervios pobres me parece el dibujo a trachos y no no le está pasando bien en 29 minutos en el arranque del partido no solamente con dos opciones una de ellas terminó en gol primer pintado de amarillo rona en el partido davy flores para la selección de honduras tras la falta el hombre que tiene su cabello en blanco y zapatos en verde corazón en blanco y azul y además honduras sigue haciendo faltas en un sector donde le empieza a doler porque de aquí llegan los centros de berenes que han sido todos muy buenos del camiseta 13 de la selección de costa rica que toma posesión de la pelota en cuanto tenemos de la primera parte tiempo de juego son 30 minutos de la primera parte y toma posesión ofensiva costa rica que va a buscar atacar el marco norte de la cancha del fútbol club dallas tiene la orden para jefferson brenes será directo al área lo cobra el área que con el movimiento defensivo por parte de honduras se recuperó inmediatamente galo para la selección de costa rica último cuarto de cancha con madrigal que no puede con el duelo individual fortísimo que gana wesley decas ahora la pelota arriba lo va a poner en el piso edwin rodríguez que mete la pelota arriba buscando a chirino se aviva primero ya era el taylor para asumir función defensiva y pone calma jefferson brenes tocando la pelota para el tres veces campeón de uefa champions league figura del centro del continente que el ornabas que ahora envía el servicio arriba por derecha buscando agarren madrigal va al piso hondureño pivotea bien manfred ugalde que este también recibe falta 518 faltas en el clásico de centroamérica que sucede en el juego se está equivocando honduras se está cayendo y pisando el palito generando estas faltas está bastante más alejada del área de rullé pero de todas maneras está siendo ríspido el partido sobre todo en su cancha uno por uno costa rica contra honduras el clásico por pase a copa américa para jugar contra brasil contra colombia y paraguay en junio julio próximo en este verano futbolero que tendremos a través de fútbol de primera va a cobrar jefferson brenes quien más que jefferson brenes por izquierda por derecha en tres cuartos de cancha para la selección de costa rica sobra edwin rodríguez en honduras que va a incomodar a brenes quiere mover la pelota tres centímetros encuentra ahora razón en ismail el faz el referí que vaya más atrás con la pelota se lo brenes o si no no termina nunca la primera parte no mueves la redonda para la selección de costa rica más atrás quiere que sea que saque de puerta casi ya mueve cinco centímetros más la pelota y lo adelanta diez después jefferson brenes vendrá tiro libre para costa rica que va a cobrar de pierna derecha al área primero el cabezazo desviado tenía para remate costa rica iba a ser para rolando galo versión 2.0 del ataque de la selección va más atrás pierde sorpresa en absoluto el tiro libre de costa rica del conjunto costarricense arriba con navas enviando la pelota con calvo que estaba en el ataque dejando la pelota en el piso viene para remate muy desviado de warren madrigal y por si acaso por si acaso se acuesta hacia su izquierda jonathan ruller que ahora saque hace el saque con la mano izquierda arriba buscando la ofensiva del conjunto hondureño con andy nájar que hace el servicio vea las espaldas de los centrales de costa rica lo va a tener ribas que tiene control de la pelota chirinos ahora que cambió de la izquierda hacia la derecha metía al centro contra francisco calvo que envía la pelota para que honduras cobre un tiro de esquina ford fuerza así de inteligente sólo puede ser f-150 construida con orgullo ford tercero del partido segundo que se de la defensa tica y crece la afición hondureña en dalas con este tiro de esquina ford en favor de la h lo va a cobrar edwin rodríguez a 13 para 45 cierre de esta primera parte uno costa rica en honduras el clásico en fútbol de primera que dice ismael el fad le llama la atención a cascante de la selección de costa rica que tiene contacto directo con jerry benson que sucede en cancha señor gallardo activa mayúscula ronald porque evidentemente el partido está en el alambre y lógicamente en el terreno de juego también cada jugada se está disputando con mucha intensidad va a cobrar rodríguez para la selección de honduras el tiro de esquina ford a 12 ya para 45 cierre de la primera parte rodríguez de pierna derecha a los 5 con 50 nadie desvía pica dos tres veces en el área la pelota y era el taylor quiere hacer el contraataque para costa rica velocidad adelantó 150 metros la pelota para que venga inmediatamente nájar a poner orden en zona defensiva de honduras toca atrás con rullero y hacia la derecha con ribas revienta la pelota el equipo catracho salta línea media inmediatamente la tenía calmo por ahora que se la regala rodríguez y rodríguez le gana el duelo tiene que llegar al rescate jefferson brenes limpia la marcación brazo arriba pero sin falta dice ismail el fad y jefferson brenes trota la pelota hombre valioso de costa rica esta tarde aquí en dalas tocaba en corto para julio cascante cascante nuevamente tiene posesión de la pelota intenta la salida limpia el equipo de costa rica con mucho pase eso sin primer cuarto de cancha repite jefferson brenes para julio cascante yanni trota camina ahora julio cascante el hombre del austin fútbol club de la mls deja la pelota en brenes brenes para cascante se juega en segundo cuarto de cancha de la selección de costa rica pablo arboin juega hacia la izquierda ras de verde natural espectacular quien da las para francisco calvo que mete el servicio hacia cualquier parte para que recupere el equipo de honduras bien elegante wesley decas deja la pelota en corto para davy flores pero compromete hacia atrás a rullero que de perfil derecho no revienta elegante hace el salto manfredugal del pequeñito atacante de la selección de costa rica salida de honduras con jorge álvarez wesley decas que se adelanta pasa el medio campo pivotea jerry benson benson para decas deja la pelota inmediatamente en jorge álvarez de la selección de honduras que es el cambio de juego de la izquierda hacia la derecha para andy nájer que va a enfrentar parte costarricenses hacia el pase inmediatamente con el bien rodríguez repele la selección de costa rica llega el rescate manfred ugalde intentó votar a un catracho el chamaco el niño el cipote de costa rica no puede físicamente contra el catracho y va atacando la selección de honduras viene el centro de pierna izquierda se va a perder por línea final al tiro saque de puerta para costa rica todos buscamos maneras de ahorrar algunos hasta llegan a cortar su suscripción al fútbol puedes creerlo hay un mejor plan para ahorrar y es cambiarse a ver a son donde sólo pagas por lo que necesitas visita tu tienda más cercana hoy y cámbiate ya mismo a ver a son es tu ver a son yo creo que al faro en cualquier momento se va a dar cuenta de que andy nájar no sé si no está acostumbrado a jugar como marcador lateral derecho porque hace rato que está ahí pero se desacomoda mucho yendo hacia adelante o metiéndose muy junto a los centrales dejando a zamora muy solo de ave de a ratos ahí puede estar la clave si vuelca en el juego sobre la izquierda buscando al 21 de costa rica que ahora tiene la pelota y juega mejor el conjunto tricolor que empata uno por uno contra la bicolor costa rica honduras uno por uno en el play in de concacaf repechaje por pase directo se la selección número 16 que va a jugar a la copa américa 2024 en esta frecuencia la señal mundialista de fútbol de primera pablo en primer cuarto de cancha defensivo para costa rica retiene la pelota con pierna derecha es el traslado levanta la cabeza le pide la pelota galo el volante de club esporte herediano que juega en corto hacia la derecha con jefferson brenes ahora para el de siempre francisco calvo que siempre tiene que tocar la pelota devuelve mediamente de inmediatamente a círculo central para orlando galo invita a la selección de costa rica a salir a honduras que quiere estar ordenada en zona defensiva el conjunto del hache toca el balón inmediatamente josep mora más hacia atrás para francisco calvo se molesta la afición de honduras por el control de pelota costarricense julio cascante le da la vuelta a la pelota costa rica juro cascante que pasa al medio campo mente el servicio para ese hombre que está inhabilitado de costa rica warren madrigal nunca levantó la bandera al árbitro asistente número 2 de este juego les hablo de kyle atkins pelota a las manos posesión del guardameta jonathan ruller buscando el pase entre líneas buscando allí la profundidad de ugalde que ha aparecido poco más a mora que tiene que aprovechar lo que mencionaba andré la proyección y el tirarse más al medio de andy nahar dentro de todo costa rica buscando y esperando y tratando mejor la pelota wesley decas pelota arriba tras el saque de banda rifado viene francisco calvo de cabeza la va a poner en el piso inmediatamente álvaro zamora para la selección de costa rica abre la cancha de josep mora que pasa al medio campo hace el servicio para igual de que del centro del ataque tiene que ir a pivotear al medio campo y ahora el chamaco pierde la pelota y va al ataque honduras con rodríguez le comete falta clarita jefferson brenes para costa rica no hay tarjeta amarilla es mail el fad rehúye de la escena se va a colocar en posición de área para observar el tiro libre ofensivo perfil derecho de la selección de honduras que va a cobrar edwin rodríguez estorba al cobro álvaro zamora que va inmediatamente hacia atrás de perfil derecho también viene andy nácar a conversar con rodríguez en este tiro libre función de ataque para la selección de honduras a 8 para 45 cierre de la primera parte el clásico honduras costa rica está uno por uno a través de fútbol de primera la mundialista de eeuu la radio del fútbol quien va a cobrar el misterio entre rodríguez y nácar va a ser el capitán perfil defensivo deja hacia la derecha con rodríguez que mete el centro viene el cabezazo la pelota para gol el remate navas gilor antonio navas gambó evita el gol clarito que tenía el conjunto hondureño ya después revienta la pelota la selección de costa rica la mejor ofensiva tras el gol hondureño para que venga un tiro de esquina ford fuerza así de inteligente sólo puede ser f-150 construida con orgullo ford de la selección de honduras que va a cobrar en corto se aviva jorge álvarez que mete el centro de pierna derecha el cabezazo de francisco calvo que pone paz en el ambiente para costa rica otro cabezazo arriba y otra vez calvo deja la pelota en el área viene con todo davy flores que intentaba la asistencia para recuperar costa rica tremenda jugada en ataque por parte del h muy buena la media volea de benston y qué estampa esa de que lo no cuántas veces no lo vimos bajo los palos sacar pelota de gol en esta ocasión junto a su palo derecho evitó el 2 a 1 de honduras que va al ataque nuevamente con el futbolista chirinos que abre la cancha por izquierda al rescate también está jorge álvarez por si acaso recupera la selección de honduras la pelota ahora el auto pase muy próximo hacia el marco sur y se pierde por línea final para que costa rica cobre un saque de puerta dos son más fuerte que uno y cuando tienes una f-150 en tu equipo ya ganaste presentamos la nueva ford f-150 20 24 fuerza así de inteligente sólo puede ser f-150 intenta el ataque la selección de costa rica pero pelota río en último cuarto de cancha para igual de que todas físicamente las pierde pelota en el medio campo que paul arboin mete de cabeza buscando a zamora era más bien a warren madrigal warren madrigal para ugalde que no está en el juego el jovencito de la selección de costa rica deja la pelota honduras hacia la izquierda en posición defensiva con luis vega luis vega abriman la cancha con decas que va hacia el ataque llega oportunísima la barrida a la pelota por parte de paul arboin para que recupera y era el taylor para el equipo costarricense bien primera anticipación defensiva por parte del futbolista rodríguez vendrá saque de banda en favor de costa rica cuánto tenemos de tiempo de juego 40 minutos de la primera parte en cancha de dallas honduras 1 costa rica 1 el clásico pase a copa américa que tenemos a través de fútbol de primera julio cascante con la pelota buscando el movimiento de warren madrigal se apoya en gerald taylor más atrás nuevamente costa rica que se cuida con control de la pelota jefferson brennes el hombre de la táctica fija pisa la redonda de pierna derecha se va a apoyar en julio cascante parecía muy comprometido dejaba el servicio inmediatamente contra warren madrigal que nuevamente reciba falta estas por parte de decas y será otra vez tiro libre para la celebre y otra vez en tres cuartos de cancha y otra vez la falta de la selección de honduras que pierde el control de la pelota fácilmente tiro libre para los ticos que cobra inmediatamente hacia la izquierda comprometido para josep mora que estrella la pelota en andy nájar el capi de la h será saque de mando ofensivo por izquierda para la selección de costa rica se toma su tiempo sus segundos josep mora lateral volante izquierdo del deportivo zaprisa que cobra inmediatamente con el pivoteo por parte de zamora muy comprometido comete falta contra andy nájar presiona reinaldo rueda para que sea tarjeta amarilla lo cierto es que será tiro libre para honduras a tres para 45 cierre de la primera parte tiro libre para la h jueguito ahora entre marcelo santos y álvaro zamora no pone orden ismail el fad vendrá el tiro libre primer cuarto de cancha por derecha para la selección de honduras que veo a benson hacia el ataque chirinos también a ribas tratando de encontrar la pelota pelota arriba benson le gana francisco calvo y benson va pegadito la banda hacia la derecha voy a la calvo la cabecea para que venga la recuperación de jorge álvarez en medio campo está la pelota bien gana davy flores para honduras tiene no tiene ángulo de mate toca la pelota hacia la derecha para que venga el centro de arriba parecía falta de penal se lo reclaman arboine el árbitro dice que no vendrá el saque de banda en favor de la selección de honduras en el piso lo veo a ribas el análisis de fútbol de primera corre nájar desde su lateral derecho a reclamarle el árbitro que vaya a ver la jugada para mí en tiempo real es una dividida que gara bien el zaguerotico se lleva puesto al hondureño de verdad habrá que ver qué es lo que se ve en cámara lenta por la tele en el bar no pero para eso está el bar claramente de todas maneras amerita que se revise no la jugada no estoy de acuerdo esta no aunque la están revisando el árbitro dice no reanuden todavía pero es una jugada futbolera de una dividida si yo no dije que no sea dividida dije que con todo lo que hay en juego en este partido americano ya la vieron hasta honduras con decas que está en el área mete el centro pasadísimo muy pasado tan pasado que la saque de banda en favor de costa rica jorge jaime gallardo en fútbol de primera mira tuve la jugada unos metros dentro de mí para mí no hubo penal una falta una jugada sí muy dura inclusive el árbitro llegó con ribas le preguntó le dijo que se levantara volteó a la banca de honduras levantó el pulgar como diciendo lesionado no está y en el bar pues no tuvieron demasiadas dudas porque el partido se reanudó casi de inmediato gallardo usted me está haciendo acordar la viña del mar hace un frío ya que está fresca a la tarde bajó mucho la temperatura y usted sigue manga corta por favor que lo tenemos que devolver sano y salvo con la caloría que almorzó tiene calor para esta mañana no no pero sí 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 ya está refrescando y es buen dato lo que menciona andrés porque el viento está soplando lo pueden ver en las banderas que está justo enfrente de ustedes como está soplando el aire por cierto a favor de el conjunto hondureño 40 por eso enorme 45 segundos y fría para para los ticos sentimos y mucho frío hoy en dalas serán 40 segundos y se acaba el juego al menos en la primera parte la espera de la reposición que del equipo arbitral cobra tiro libre la selección de honduras abriendo la cancha por izquierda tiene control de la pelota michael chirinos que va a enfrentar ayer el taylor deja la pelota en corto para rodríguez que mete el centro para benson primero el cabezazo defensivo de francisco calvo y álvaro zamora es el sujeto importante para el contraataque de la selección de costa rica que abre la cancha por derecha perfil ofensivo con jose mora que ya está titubeando para ir por la pelota va al piso en el contacto contra rigoberto rivas hace la señal de falta el señor gustavo al faro dt de la selección de costa rica ismail el fad va a dar un saque de banda perfil ofensivo por izquierda para costa rica cuánto más para cuánto más trae los 45 hay me se van a se van a agregar dos minutos más dos minutos en el tiempo de juego 45 más 2 cierre de la primera parte informa fútbol de primera la radio del fútbol de los estados unidos francisco calvo ve álvaro zamora totalmente habilitado y deja para manfredu calde que está frontal la lalia no tiene ángulo le cierran el camino mete el remate en esa línea de cuatro pegadísima de honduras que como la viste el señor samiz dao ni como la viste mano mano de hugal en el rebote justamente cuando hace la mague cuando va a rematar rebote en marcelo santo rebota en el brazo extendido de hugal de tiro libre para los catrachos será jonathan ruller que va a ser el cobro ya al cierre de esta primera parte uno por uno costa rica contra honduras empatan en dalas por el pase directo ya el último cupo posición 16 hacia la copa américa 2024 que por supuesto será otro evento exclusivo este verano a través de fútbol de primera pelota arriba de jerry benson peleando con francisco calvo que no entiende dónde se fue la pelota josep mora de cabezazo habilitando a gerald taylor la que podría ser la última ofensiva podría ser de costa rica pasa el medio campo lateral volante de la cele se apoya en warren madrigal su compañero en el tricampeón de costa rica deportivo zaprisa gerald taylor pisa la pelota que encuentra pared con wesley decas tiene que enviar la pelota atrás pero se la regala a chirinos que deja ahora en rodriguez la ofensiva será de honduras era bueno el pase abriendo la cancha por derecha para benson recupera costa rica manfred dugal de que está en el área último cuarto de cancha tiene que buscar el centro perfiere la habilitación inmediatamente para álvaro zamora que va a buscar el pase la asistencia para josep mora se va a acabar el juego en la primera parte bien nájar cerrando el ángulo por parte de lateral volante izquierdo de la selección de costa rica que encuentra espacio revienta la pelota en un catracho y esta será esta la última ofensiva será rodríguez lo baja al piso álvaro zamora y qué sucede con zamora señor jaime gallardo a la distancia me parece que fue para el jugador de costa rica álvaro zamora ustedes tendrán una mayor visibilidad porque a mí me queda un me quedó un poco raro la de donde se produjo la falta no y una infracción infantil de un jugador que dijimos puede marcar diferencia porque no iba a cruzar la mitad de la cancha la pelota el facha estaba para pitar el final del primer tiempo lo agarró de la camiseta a nájar para tirarlo al piso y se ganó una amarilla tonta el 21 ha terminado la primera parte aquí en la ronda terminan los primeros 45 minutos en dalas hoy la casa de la h en la gradería pero que empata uno por uno contra costa rica goles de chirinos para honduras en 10 minutos 2 a posteriori álvaro zamora para costa rica uno por uno está el clásico que tenemos en fútbol de primera fútbol de primera compartimos tu pasión si quieres ahorrar no es necesario que cortes las noches de pizzas con amigos y tampoco las noches de películas y ni siquiera pienses cortar las noches de fútbol mejor cámbiate verizon donde sólo pagas por lo que necesitas además puedes ahorrar en las cosas que te encantan como netflix y max con el paquete con comerciales tú decides qué incluir en tu plan comienza por sólo 25 dólares por línea al mes por cuatro líneas en el número welcome con auto pay más impuestos y cargos todo la premiada red 5g de verizon esta oferta es por tiempo limitado sólo trae tus teléfonos y cámbiate en tu tienda verizon más cercana tu mejor plan para ahorrar es verizon para el crédito promoción de 180 dólares por teléfono aplicado durante 36 meses se requiere que los nuevos clientes activen cuatro líneas de smartphone nuevas con su propio smartphone 4g 5g en el plan unlimited welcome se aplican términos adicionales unlimited 5g 4g lt en el plan unlimited welcome tus datos podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión roaming de datos nacional a velocidades 2g las acciones dicen más que las palabras abre el pro access tailgate disponible de la nueva ford f-150 si una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller conecta tus herramientas al pro power on board disponible ya sea que necesites soldar o cortar madera con la f-150 puedes fuerza así de inteligente sólo puede ser f-150 construida con orgullo ford pro access tailgate disponible en la primavera de dos mil veinticuatro ganamos en tiempo extra con ese gol guau qué partidazo me envolví viendo el partido casi me olvido de mi cita lo bueno es que sé que vuelo bien porque esta mañana me puse mi all spice total body deodorant spray de vainilla me mantiene fresco todo el día desde las axilas para abajo hasta los pies con el uso diario es delicado con mi piel y está probado por dermatólogos así que todos ganamos cómprate tu all spice total body deodorant ya javier se cambió turbo tax mientras trabajaba en la barbería de su familia para parar su escuela veterinaria lo mío son los animales y yo como experta de turbo tax de javier hice que su logro contara al declarar sus impuestos con 100% de precisión y encontrar créditos para estudiantes así me compro un termómetro para culebras cámbiate a intuit turbo tax y haz que tus logros cuenten detalles de la garantía en turbo tax puntocom diagonal garantías expertos bilingües sólo disponibles con turbo tax live chile spray antitranspirante si chile hace más que sólo navajas de afeitar también hace un spray antitranspirante que te protege del sudor y el olor las 24 horas del día los 7 días de la semana si se aplica diariamente es tu propio guardaespaldas protegiéndote de tu propio olor chile también tiene tecnología antimancha blanca para que uses tu playera negra con confianza entonces en resumen el antitranspirante chile te protege del sudor y el olor 24 7 con tecnología antimancha blanca chile antitranspirante la opción es clara si quieres ahorrar no es necesario que cortes las noches de pizzas con amigos y tampoco las noches de películas y ni siquiera pienses cortar las noches de fútbol mejor cámbiate a verizon donde sólo pagas por lo que necesitas además puedes ahorrar en las cosas que te encantan como netflix y max por el paquete con comerciales tú decides qué incluir en tu plan comienza por sólo 25 dólares por línea al mes por cuatro líneas en el número de welcome con auto pay más impuestos y cargos todo en la premiada red 5g de verizon esta oferta es por tiempo limitado sólo trae tus teléfonos y cámbiate en tu tienda verizon más cercana tu mejor plan para ahorrar es verizon para el crédito promocional de 180 dólares por teléfono aplicado durante 36 meses se requiere que los nuevos clientes activen cuatro líneas de smartphone nuevas con su propio smartphone 4g 5g en el plan unlimited welcome se aplican términos adicionales unlimited 5g 4g lt en el plan unlimited welcome tus datos podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión roaming de datos nacional a velocidades 2g fútbol de primera jugamos junto a ti estamos en el medio tiempo verizon visita tu tienda más cercana hoy cámbiate ya mismo a verizon es tu verizon un partido hasta los 10 minutos con el golazo de chirinos para honduras otro partido a partir de los 12 tras el empate tico uno entiende que el impacto emocional de recibir un gol juega mucho en el estado de ánimo de los jugadores dicho esto esta película la vi tantas veces con honduras no que sobre todo después de haber hecho el gol que hizo un golazo realmente fantástico extraordinario de otro nivel es como que se fue del partido tuvo una desatención en el área y a los dos minutos le empataron no pudo sostener una ventaja que merecía hasta el minuto 10 porque había sido protagonista porque rosa y sami dijeron la iniciativa la tienen los catrachos costa rica aguante contra golpea dijimos que saltaba en línea los ticos tirando pelotazos desde el fondo y de repente llegó el uno a uno dos minutos después lo mejor que le pudo pasar a costa rica es empatarlo tan rápido porque a partir de ahí cambió el juego honduras se llenó de dudas no volvió a crear peligro hasta el minuto 41 con aquel remate de benston sobre el palo derecho de keylor navas y costa rica le generó mucho peligro a la selección de honduras sobre todo con los tiros libres y los centros que tiraron al área y que ganaron en su mayor parte los jugadores de costa rica está muy parejo el partido está vivo para cualquiera de los dos porque le ha demostrado honduras que tiene como hacerle daño en la medida que vuelva a creer que vuelva a poder hacer el juego de los primeros 10 minutos y no a dudar tanto después de que le empató costa rica dos minutos después del golazo de chirinos fútbol de primera escuchas radio ves radio compartimos tu pasión fdpradio.com este domingo la jornada final de la liga de naciones de concacás se vive en exclusiva y solo por fútbol de primera desde las 5 30 de la tarde tiempo del este top 30 pacífico desde el estadio de los vaqueros en arlington texas jamaica panamá por el tercer lugar del torneo viene ma turner a buscarla el décimo tiro de esquina sonido de viento en la tribuna le va a pegar cristian polis el balón arriba tarra e inmediatamente después desde las 8 45 de la noche tiempo del este 5 45 de la tarde pacífico estados unidos méxico la gran final viva una doble jornada doble este domingo y solo por fútbol de primera la radio de la copa américa dos mil veinticuatro de méxico fútbol de primera la radio del fútbol de los estados unidos siempre presente en los eventos que hacen la historia del fútbol viene a buscar la pelota messi pasó bien de cáceres y ahora lo cruzaba aguilar no puede en el 2024 estaremos transmitiendo el torneo de selecciones nacionales más antiguo del mundo la copa américa 16 equipos 10 de la conmebol y 6 de la concacaf volverán a jugar en los estados unidos buscando el tan ansiado trofeo de campeón de la copa américa dos mil veinticuatro aquí viene la selección de méxico con guardado guardado que devuelve del 20 de junio al 13 de julio viva todas las emociones de la copa américa dos mil veinticuatro va sacando john brooks la trae hasta la mitad de la cancha en exclusiva junto al gran equipo de fútbol de primera la radio del fútbol de los estados unidos el fútbol te da alegrías la gloria es sólo para unos pero la ilusión es de todos de todos emoción gritos llantos los colores de tu pasión tus raíces donde esté tu fútbol estarás tú fútbol de primera sientes tu fútbol vives emociones únicas el mejor fútbol del mundo se juega aquí fútbol de primera jugamos junto a ti fdpradio.com este domingo la jornada final de la liga de naciones de concacat se vive en exclusiva y solo por fútbol de primera desde las cinco treinta de la tarde tiempo del este dos treinta pacífico desde el estadio de los vaqueros en arlington texas jamaica panamá por el tercer lugar del torneo viene ma turner a buscarla el décimo tiro de esquina sonido de viento en la tribuna le va a pegar cristian polis el balón arriba y va a estar no aquí viene chávez ahí vino para eso no para el gol e inmediatamente después desde las ocho cuarenta y cinco de la noche tiempo del este cinco cuarenta y cinco de la tarde pacífico estados unidos estados unidos méxico la gran final viva una doble jornada doble este domingo y solo por fútbol de primera la radio de la copa américa dos mil veinticuatro de méxico fútbol de primera compartimos tu pasión estamos en el medio tiempo verizon visita a tu tienda verizon más cercana hoy y cámbiate ya mismo a verizon es tu verizon que debe hacer la selección de honduras y costa rica en el segundo tiempo rosa un gran signo de interrogación tendrá que ser los primeros diez minutos de intensidad de honduras con la proyección de andy nájar sin dejar desprotegida la zona defensiva cometer menos faltas y menos faltas queda claro también cerca al área devolver de alguna confianza a jonathan rullé que ha dejado serias a dudas y una selección de costa rica que terminó bien el primer tiempo teniendo la posición de la pelota e inquietando más de una vez la portería de honduras a mí me da la sensación de que vamos a ver un segundo tiempo bastante similar porque cada uno con sus distintas armas con sus características va a buscar ganar el partido yo sí siento que honduras se volvió a meter en el partido los últimos cinco minutos del primer tiempo donde volvió a tratar de controlar el partido a su ritmo costa rica había logrado bajarle hacerle bajar un cambio honduras durante buena parte del primer tiempo pero siento que honduras reaccionó y en el en los últimos cinco minutos volvió a hacer la honduras que habíamos visto en los primeros diez minutos y creo que más o menos nos va a hacer la misma tónica en este segundo tiempo que está por comenzar honduras con la velocidad con el vértigo y costa rica eh con la el aplomo con la la seguridad la solidez y eh por supuesto apelando siempre a su mejor herramienta que hasta ahora parece haber sido la pelota parada fútbol de primera jugamos junto a ti tienes mucho en tus manos pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con pro trailer backup assist disponible presentamos la nueva ford f 150 2024 ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo fuerza así de inteligente solo puede ser f 150 construida con orgullo ford fuerza ford ganamos en tiempo extra con ese gol wow que partidazo me envolví viendo el partido casi me olvido de mi cita lo bueno es que sé que vuelo bien porque esta mañana me puse mi olspice total body deodorant spray de vainilla me mantiene fresco todo el día desde las axilas para abajo hasta los pies con el uso diario es delicado con mi piel y está aprobado por dermatólogos así que todos ganamos cómprate tu olspice total body deodorant ya el fútbol te da alegrías la gloria es solo para unos pero la ilusión es de todos emoción gritos llantos los colores de tu pasión tus raíces donde esté tu fútbol estarás tú fútbol de primera sientes tu fútbol vives emociones únicas el mejor fútbol del mundo se juega aquí fútbol de primera jugamos junto a ti fdpradio.com fútbol de primera compartimos tu pasión todos buscamos maneras de ahorrar algunos hasta llegan a cortar su suscripción al fútbol ¿puedes creerlo? hay un mejor plan para ahorrar y es cambiarse a Verizon donde solo pagas por lo que necesitas visita tu tienda más cercana hoy y cámbiate ya mismo a Verizon es tu Verizon sin cambio salen a jugar el segundo tiempo Costa Rica 1 Honduras 1 por ahora y solo por ahora hay alargue relata Ronald Villalobos o bando a través de fútbol de primera la radio del fútbol en los Estados Unidos inicia la segunda parte toque de pelota de Manfred Ugalde la segura atrás en primer cuarto de cancha para Paula Arboine hacia su izquierda con Calvo y más hacia ese sector con Joseph Mora que regresa para Francisco Calvo y viene la presión por parte de Jerry Benson pelota arriba de Calvo que la rifa con Ugalde que no gana una por altura y por el físico pelota en ataque para la selección de Honduras y va a ser Jerry Benson que recibía la pelota bien Francisco Calvo demostración defensiva hacia la izquierda de Costa Rica vendrá saque de manda profundo por derecha para el conjunto hondureño que va a cobrar el capitán Andy Najar dejando para Rivas que intenta el centro bien traba la pelota futbolista costarricense para que repite saque de banda que va a cobrar Andy Najar para Honduras ve inmediatamente sin marcación alguna Jorge Álvarez que está de espaldas al marco recupera el toque en corto para David Flores para que venga el centro de pierna derecha el corazón del área primero Francisco Calvo gesto de cabeza para evitar la profundidad de la ofensiva de Honduras que nuevamente tendrá un saque de banda quien más Najar por costado ofensivo por derecha apertura de la segunda parte uno por uno Costa Rica Honduras es el clásico a través de fútbol de primera lo intentaba en la profundidad del equipo Catracho estrella la pelota en Francisco Calvo para que Honduras cobre un tiro de esquina Ford fuerza así de inteligente solo puede ser F-150 construida con orgullo Ford quinto del partido el cuarto que se de la defensa tique el primero del complemento que será para la H Edwin Rodríguez volante hondureño que dice ahora el referee 30 segundos después se da cuenta y le avisa a Ismael Elfad que será saque de banda por favor Elfad avisa temprano y va a cambiar de manos pierde todo el tiempo Honduras lo va a cobrar Najar para Rodríguez Rodríguez para Najar de perfil zurdo huye del área en vez de ser profundo recupera la pelota Álvaro Zamora que se aprovechaba pero deja irse el balón para el saque de banda para la H la bicolor la selección 5 estrellas de Centroamérica lo cobra Najar pivoteo de Benson que tenía la marcación cercana de Francisco Calvo que es el primero en incomodar al atacante hondureño dejando la pelota en Francisco Calvo para que saque de banda en favor de la selección de Costa Rica segundo minuto de la segunda parte uno por uno Costa Rica contra Honduras el pase directo ya el cupo 16 el último a la Copa América que tendremos a través de fútbol de primera Julio Cascante revienta la pelota al círculo central para que venga inmediatamente Manfred Dugalde tira una buena por derecha para Gerald Taylor que va al tres cuartos de cancha va a meter el centro de pierna derecha se estrella en el físico de Wesley Deca será saque de banda ofensivo por derecha para la selección de Costa Rica lo va a cobrar Taylor a quien va a buscar a Jefferson Brenes Brenes para Taylor va al último cuarto de cancha lo van a dobletear los catrachos Gerald Taylor sigue corriendo primero Decaz toca la pelota al referee asistente uno dice que fue Taylor el último tico en tocar la pelota y por eso Honduras va a cobrar un saque de puerta todos buscamos maneras de ahorrar algunos hasta llegan a cortar su suscripción al fútbol puedes creerlo hay un mejor plan para ahorrar y es cambiarse a Verizon donde solo pagas por lo que necesitas visita tu tienda más cercana hoy y cámbiate ya mismo a Verizon es tu Verizon gol de Orlando Galo había sido de Galo y no como se nos había dicho de Zamora el F5 actualización del resultado para Costa Rica que empata uno por uno contra Honduras el clásico del centro del continente a través de fútbol de primera al ataque Andy Najar toca la pelota viene en corto hacia la izquierda con Rodríguez que envía hacia ahora la ofensiva del conjunto Catracho cuidó con la falta que podía ser Jefferson Brenes Rodríguez quita más jugadores y deja Najar en corto quebra la cancha por derecha va a meter el remote directo al marco de Namas primero Francisco Calvo hay un Catracho que está en el piso precaución para los hondureños que tienen 10 al servicio de la ofensiva y los 5 con 50 el pase no puede ser el taquito hacia atrás de Jerry Benson pasó hacia la nada el balón del conjunto hondureño ahora Ugalde que choca contra cualquier Catracho igual piso esta vez es contra Luis Vega que toca la pelota hacia la izquierda con Decas bien Gerald Taylor bueno en complicación porque lo tripleteaban los hondureños y gana primero futbolista de la H dejando la pelota para Jorge Álvarez ahora para Najar que se va al ataque tiene ángulo para remate de piernas zurdas cuando guste el pase filtrado inmediatamente para Álvarez más hacia la derecha para Ríos que mete el centro pedazo de centro hacia cualquier parte muy profundo contra el marco norte que defiende Keylor Antonio Navas Gamboa que va a cobrar saque de puerta para Costa Rica el análisis en fútbol de primera empezó mejor otra vez Honduras este segundo tiempo y a propósito de clásicos mañana estaremos desde el estadio los dadas caos y doble cartelera de fútbol de primera Jamaica Panamá por el tercer puesto y la gran final el clásico Estados Unidos México a través de fútbol de primera y mucho en www.fdpradio.com salida limpia de Costa Rica Francisco Calvo que toca la pelota central perfil izquierdo de la cele para que vea el movimiento de Zamora que va al medio campo va a tocar fino hacia la derecha con Orlando Galo Galo más hacia la derecha buscando espacio con el futbolista de la cele Gerald Taylor que deja la pelota en posesión hondureña bien el conjunto Catracho con Chirino que va tres cuartos de cancha no tiene ángulo para tiro estar alisimos pero deja en corto inmediatamente para David Flores Flores hacia la izquierda tiene el remate Chirinos el remate si a las manos de Keylor Antonio Navas Gamboa se salvó el equipo de Costa Rica por la derecha primero Andy Nahar ahora filtrando rivales Chirino que termina metiendo el pelotazo en combinación con David Flores es cierto en el arranque 5-30 de la etapa complementaria comenzó mejor la bicolor la cele que ahora intenta salida en primer cuarto de cancha con Pablo Arboin donde están los de ataque de Costa Rica chocando con los laterales y centrales del H. Francisco Calvo mete el pase profundo directo iba a decir a posesión de Roger pero se va a perder por línea final la selección de Honduras va a cobrar otro saque de puerta fortaleza 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 es hacer las cosas como deben hacerse incluso si eso significa darlo todo más allá de los 90 minutos presentamos la nueva Ford F-150 20-24 fuerza así de inteligente solo puede ser F-150 la noble afición hondureña que viene al estadio a la cancha ya pone el ambiente nuevamente quien va al piso ese futbolista hondureño tras falta de Francisco Calvo que viste Jorge Jaime Gallardo aquí en fútbol de primera sí efectivamente la falta que tú ya relataste y por cierto Ronald confirmamos que la tarjeta de amonestación que se mostró al final del primer tiempo fue para el número 21 de Costa Rica Álvaro Zamora así que tarjetas amarillas una por bando como uno por uno está el marcador entre Costa Rica y Honduras que busca hacer profundo el equipo de la H. Jerry Benson al pecho la pelota toca en corto hacia la derecha con Rivas deja nuevamente balón para Jorge Álvarez que se complica el movimiento de Chirinos alieta de hacer profundo el servicio con Edwin Rodríguez que se da media vuelta hacia su izquierda el pase filtrado a los 5 con 50 primero Keylor Antonio Navas Gamboa se deja la pelota era el intento de ataque por parte de Honduras quien me hablaba aquí en fútbol de primera el análisis lo tenemos Rosa Beatriz Sánchez FDP Radio sí cuando la pelota cae en los pies hondureños el partido es como que toma otra velocidad que arrancó en este segundo tiempo jugando mejor siendo más profundo tomando el control del encuentro y además jugando con alegría pero bueno se han equivocado en el último pase Manfred Ugalde que toca pelota para enviarla por línea final al saque de puerta para la selección de Honduras 7 minutos de la segunda parte es el tiempo de juego Costa Rica 1 Honduras 1 por el cupo 16 de la copa américa 2024 que tendremos por supuesto donde más en esta frecuencia la mundialista fútbol de primera pelota arriba de Andy Najar que toca para Rivas comprometido al medio campo quien la va a poner en el piso no es Paul Armoy porque primero tocaba anticipaba Jerry Benson despeja Julio Cascante del equipo de Costa Rica pelota arriba para el chamaco Ugalde que ahora lo toca Luis Vega y le comete falta será tiro libre para la selección bueno le tiró la lámina Vega digamos se deja estar también Ugalde que es ligerito el joven de 21 años para cobrar la falta casi en el círculo central auténtica al árbitro y hace un rato Keylor Navas y ahora también Ugalde lo están iluminando con un láser hace mucho no veía esto se dará cuenta Ismael Elfaf lo cierto es que será tiro libre en favor de la selección de Costa Rica con luz verde en el rostro Jefferson Brenes que puntería que tiene el láser será Jefferson Brenes segundo cuarto de cancha a la ofensiva Costa Rica con cobro de tiro libre hace la mague de nuevo se perfila de pierna derecha pelota al área pasadísimo pero hay cabezazo de Costa Rica que salva la pelota la tiene Ugalde con el remate se estrella un hondureño ahora va desviado era para tiro de esquina el árbitro Ismael Elfaf dice que será saque de puerta para la selección de Honduras y el farro le está reclamando al cuarto árbitro el tema del láser sobre la cara de sus jugadores así me pareció que el jugador de Costa Rica que llevaba en el segundo palo llegaba empujando pero otra vez por arriba el peligro de Costa Rica salida limpia de Honduras ese Ruger hacia la asistencia para Jorge Álvarez que dice Ismael Elfaf que se cobre nuevamente el saque de puerta para la selección de Honduras nueve minutos de la segunda parte tiempo de juego será Jonathan Ruger el guardameta estelar para el clásico contra Costa Rica que cobra de pierna zurda observa el capitán Andy Nájar que tiene marcación ninguna llega a la presión Álvaro Zamora va a ganar la pelota el equipo de Costa Rica con Zamora que bien se la quita Andy Nájar deja la redonda inmediatamente para Orlando Galo que tiene marcación fortísima por parte de Álvarez recupera Costa Rica con Francisco Calvo perdió sorpresa en ataque pero recupera pelota en el segundo cuarto de cancha círculo central para Jefferson Brenes de Costa Rica abre por izquierda para Francisco Calvo que va a pasar al medio campo donde se ubican las figuras de ataque de Costa Rica Ugalde retrocede treinta metros del área dice mucho de lo que quiera hacer Ugalde el nueve promesa de momento eterna de la selección de Costa Rica al ataque a la cele con Zamora que tiene control de la pelota deja en Ugalde mete el servicio primero anticipación del futbolista Vega de la selección de Honduras parecía que cometía falta hombre del H Chirinos lo hace limpio con Jerry Benson el pase ahora para Chirinos hay desvío por parte del futbolista de la bicolor será sacrebando ofensivo por derecha le reclama Gustavo Alfaro al árbitro lo estaban jalando en la camiseta casi se rompe el saco Alfaro de tanto jalar y para demostrarle al árbitro lo que había ocurrido sí pero para mí se equivoca el chico Ugalde porque debió haber seguido la jugada él quiso que se la cobre el árbitro cuando pudo haber continuado por lo menos hacer el esfuerzo y ahí ver si si había infracción o el árbitro cobraba la infracción Zamora para Costa Rica deja en Pablo Arbóen que abre la cancha por derecha toma posesión de la pelota el conjunto costarricense dos cambios en Costa Rica con Manfred Ugalde que hace el pivoteo para que venga el remate de Costa Rica golazo Warren Madrigal baño need gallo Upper hay que ganar au unprecedented gol de Manfred Ugalde recibe la asistencia ossa aben cuantos de Manfred Ugalde no tenía pinta de ataque por parte de la sele el remate directamente al marco horizontal y adentro al fondo contra el marco sur de la cancha de Dallas que defiende Jonathan Ruger, 57 minutos, tiempo de juego el clásico está, 2 para Costa Rica, 1 para Honduras análisis en fútbol de primera un golazo, otro golazo en ese mismo arco y otra vez hasta el minuto 10 un partido Honduras dijimos había comenzado mejor y de repente perdió la brújula y empezó a acercarse la selección de Costa Rica con aquel tiro libre y con esta jugada que bien describe Ronald parecía insignificante pero se la bajaron de cabeza a Madrigal que así como Chirino del otro lado casi la clava en un ángulo, este saca también una media volea muy fuerte, lejos de Ruger para el 2 a 1 gana Costa Rica y se está metiendo por ahora y solo por ahora la Copa América se juntaron los dos jóvenes, Ugal del de 21 años para la asistencia, 19 años para Warren Madrigal que metió un zapatazo y ya mandaron a sentar a las dos variantes estaba 1 a 1, ya los mandaron a sentar y le pusieron el peto verde iba al ataque la selección de Honduras y abriendo la cancha por derecha en el profundidad del área con Rivas la escolta de Francisco Calvo que deja pasar la pelota será saque de puerta en favor de Costa Rica Rosa Beatriz Sánchez analiza en fútbol de primera la importancia de la media volea que te puede hacer la diferencia entre hacer un gol o no o un golazo mejor dicho Honduras es mejor de la mitad de cancha para adelante pero en mitad de cancha para atrás es como que sufre y ahí bueno donde Costa Rica aprovechó la diferencia y ahora me parece que vamos a ver otra vez un partido de ida y vuelta de estos intensos porque aquí hay mucho en juego y Honduras tiene que ir a jugar lo voy a decir con el resultado opuesto no quise arriesgar una opinión porque es la primera vez que lo veo a Warren Madrigal me gustó mucho la primera parte porque se tira bien a los costados lleva marca y ahora queda demostrado que también tiene gol juega bien Warren Madrigal del Zapriza una eternidad para que venga el saque de puerta en favor de Costa Rica la va a cobrar Keylor Antonio Navas Gamboa de pierna derecha flotando en el área bien el cabezazo que intentaba Flores para el equipo Catracho te escucho Gallardo aquí en fútbol de primera no ahora los que hacen ruido son los aficionados ticos que vieron el golazo de Warren Madrigal que por el momento los mete a la Copa Oro este es un partido en el que no se puede parpadear porque si no vas a ver la Copa América desde tu casa y efectivamente lo que ya describía Sammy dos movimientos que iba a hacer Gustavo Julio Alfaro uno de ellos era Elías Aguilar vino la anotación y dijo muchachos todos tranquilos iba a ser el volante el volante del club esporte elediano iba a ser ingreso con boleta de cambio para la sele que ahora temporiza el juego es decir gana segundos y gana el marcador 2 por 1 en el clásico de Centroamérica pase a la Copa América que tendremos por supuesto a través de fútbol de primera y va a venir el centro por parte de Zamora viene el achique defensivo de Andy Nájar se pierde al tiro de esquina Ford fuerza así de inteligente solo puede ser F-150 construida con orgullo Ford ahora si el quinto del partido pero es el segundo que se de la defensa Catrache el primero del complemento camina Jefferson Brenes con posesión de la pelota la pone en el cuarto de cancha va a atacar el marco sur del estadio de Fútbol Club Dallas la selección de Costa Rica en 15 minutos tiempo de juego de esta segunda parte la ofensiva de la SELE de la tricolor del centro del continente Jefferson Brenes hacia quien si se agarran todos de la camiseta de blanco y rojo se cobra el primer palo hay desvío defensivo por parte de Nájar recupera Costa Rica abriendo la cancha con Madrigal la deja en Jefferson Brenes que mete el servicio al futbolista de Honduras lesionado lo tenés cerquita Jorge Jaime Gallardo aquí en Fútbol de Primera si efectivamente se está jugando al límite ahorita te digo de que jugador se trata porque me tapa se asustó el árbitro Jaime me parece que está pidiendo la camiseta de estar cortado o algo porque se asustó el sujeto no común en el árbitro es correcto Andrés a mí me tapa el poste para poder identificar al jugador que están que están atendiendo lo que sí puedo ver es que lo están atendiendo en la cabeza justamente al jugador de la selección Catracha ojalá que no pase a mayores bueno recién antes del tiro de esquina Alfaro le gritó algo a a Nava para que acomode a la defensa le hacía un gesto de cómo quiere que se paren cuando ataca o cómo corregir el parado cuando ataca a Honduras y el auxiliar hacía la mención justamente del trabajo balón detenido porque este tiro de esquina el segundo que fue para Costa Rica efectivamente tiene que haberlo trabajado porque el auxiliar lo estaba detallando y habían dos elementos que esperaban en la mitad de la cancha por si acaso en un rebote y un ataque de la selección de Honduras es Luis Vega el lesionado quien ya se levantó y ya va a ingresar de nuevo al campo parecía como que tenía el hombro sacado pero no ya está bien se espantó sin embargo el fat y se espantó rueda no más lesionados para la H después de todas las semanas de previa que tuvo de bajas desde aquella serie contra México en los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF balón a tierra que pone precisamente la selección de Costa Rica con Zamora que iba al ataque quita uno dos catracho deja para Jefferson Brenes que ensaya el remate ¡ay del mío! ¡y gol de Costa Rica! ¡gol! 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 ¡de Costa Rica! ¡gol! 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 de Jefferson Brenes y en 62 minutos Jauregui ¡tiempo de juego! ¡tiempo de juego! ¡tiempo de juego! ¡tiempo de juego! ¡el clásico de Centroamérica dice Costa Rica 3 Honduras 1 en fútbol de primera se veía venir y acusó el impacto del 2 a 1 la selección de Honduras no tuvo reacción creció la selección de Costa Rica que logra mediante un fortuito remate que se desvía el 3 a 1 y después el árbitro tiene una actitud insólita y muy poco profesional con los jugadores de Costa Rica que fueron a festejar el 3 a 1 contra una de las esquinas le empezaron a tirar de todos y fue como a regañarlo de que seguían festejando a pesar de que le caían los proyectiles como si la culpa fuese de los jugadores que estaban con la felicidad del 3 a 1 ahora el árbitro le pide a los jugadores de Honduras que sean ellos los que vayan a recoger los vasos y vaya a saber que otra cosa tiraron sobre aquel sector pero fue insólito más allá de la buena intención del FAT el árbitro de apurar el festejo fue como a sacarlos de la zona de peligro cuando en realidad ellos no tenían nada que ver y estaban festejando este 3 a 1 que es merecido y que va acercando cada vez más a Costa Rica a la Copa América se viene Brian Roches al terreno de juego se va Jerry Benston también es el momento de David Ruiz el compañero de Leo Messi en el Inter Miami se retira número 23 Jorge Álvarez David Ruiz que tiene el 12 si señor 12 David Ruiz 27 Brian Roches hombre por hombre por Benston y David por Álvarez un poco más ofensivo volante mixto en la mitad de la cancha gana 3 a 1 Costa Rica Gallardo que reacción viste en los banquillos tras el tercer gol de la CL no obviamente inmediatamente Reinaldo Rueda volteó a la banca y mandó a llamar a estos jugadores que ya ingresaron al terreno de juego mientras que del otro lado Gustavo Julio Alfaro le pedía tranquilidad a sus hombres saben que están muy cerca de lograr el cometido que no hay que cometer errores y Honduras pues está contra la pared obligado a marcar dos goles para forzar el alargue control de pelota para la selección de Honduras con Flores David Flores quiero decir que toca la pelota hacia la izquierda con Wesley Decas que toca de primera intención recibe falta fortísima Manfred Ugalde la comete contra hombre de la H para que cobre rápido el tiro libre el conjunto hondureño perdido en la cancha recupera Orlando Galo el hombre del segundo gol para Costa Rica abriendo por del primer gol de la serie más bien abriendo la cancha por izquierda intentaba sorprender en zona defensiva recupera Costa Rica se cuida ahora con la pelota toques en corto y seguros al pie Álvaro Zamora ve la carrera hacia la izquierda de un hombre que viste de rojo hay azul y rojo no da el servicio recupera primero Andy Nájar para la selección de Honduras con mucha fuerza con coraje pasa al medio campo bien Andy Nájar metía al servicio para Chirinos ahora hacia la izquierda buscando a Brian Roche sin embargo no logra controlar tampoco Ruiz del conjunto de Honduras el chamaco Manfred Dugal va a ir contra la banda así para que sea saque de banda en favor de la selección de Costa Rica y ahora hay que tener calma uno claro desde aquí arriba es una cosa pero ya hemos visto esta película varias veces Andrés tiene que atemperar la selección de Honduras pensar muy bien y buscar descontar y no cometer tanta falta y estoy seguro que va a empezar a querer cuidar el 3 a 1 el técnico Alfaro pero la veo grovia la selección de Honduras y se anima Costa Rica logra el cuarto para asegurar su paso se viene Campbell al terreno de juego será uno de los dos cambios de Costa Rica me parece que el otro va a ser Alejandro Brand si lo veo bien del conjunto de Costa Rica se hidratan los hombres que van a hacer sustitución en la sele mientras rápidamente cobra el conjunto hondureño el tiro libre Axel Quiroz será lateral por derecha costado hacia la derecha va a reforzar el señor Alfaro verámos si será lo último para Taylor comete falta Julio Cascante a 40 metros del marco de espaldas al mismo sobre Chirinos será la ofensiva en favor de la H en 67 minutos tiempo de juego va a tomar la pelota en corto bien lo hace Honduras no pierde segundos ya haciendo el tiro libre el servicio de Rodríguez a la área tiene el cabezazo era primero Francisco Calvo que evitó el cabezazo por parte de Decas recupera Honduras otro servicio al borde de los 5 con 50 pelotas para que venga el punto de penal cabezazo de Arbó que parece que recibe falta ahora el servicio flojísimo por parte de David Flores se pierde por línea final el marco norte lo defiende Keylor Antonio no más gamboa y será saque de puerta para Costa Rica fortaleza es hacer las cosas como deben hacerse incluso si eso significa darlo todo más allá de los 90 minutos presentamos la nueva Ford F-150 20-24 fuerza así de inteligente solo puede ser F-150 saque de puerta para Costa Rica lo coronabas apoyándose en Francisco Calvo que corre con posesión de pelota hacia la zurda te escucho Gallardo aquí en fútbol uno de los que va a salir de Costa Rica va a ser el número 2 Gerald Taylor flojón lo del lateral derecho te iba a decir eso Taylor y el otro va a ser Zamora casi no se aseguró seguramente flojo lo de Taylor no se proyectó nunca y las dos o tres oportunidades que se proyectó perdió el control de la pelota ahí están los cambios Jaime así es ingresan Axel Quiroz número 22 y es todo para Gerard Taylor ingresa Joel Campbell este jugador del Alajuelense con amplia trayectoria y es todo para si me ayuda Zambi el número Zamora creo que fue para Zamora amonestado efectivamente número 21 Álvaro Zamora Joel Campbell con un presente no cercano lo que hizo hace años como legionario como futbolista tico en Europa como mundialista incluso pero recibe confianza va de nuevo con un presente que delata su edad en el pasaporte Ronald y bueno no ha presentado calidad en su regreso a la Liga Tica con Alajuelense no había salido Zamora estaba repartiendo abrazos a sus compañeros vestidos de rojo ya ingresó Joel Campbell en este momento quedará en el recuerdo por supuesto quien lo debutó en la selección por supuesto Ricardo Antonio lo repite siempre y Francisco Calvo también dice lo mismo no digo por la Volpe el mismo lo dice de Francisco Calvo también Joel Campbell al piso recibe falta en 69 minutos tiempo de juego la primera aparición de Joel Nathaniel Campbell Campbell Samu el ser hombre de Santa en San José ¿cuánto se llama? Joel Nathaniel Campbell Samu la peor que Gallardo y la verdad es culpa mía error mío yo pensé que era más grande tiene 31 igual que Calvo a Calvo lo veo siempre jugar bien ha dado vueltas al mundo hoy en el Juárez pero qué buen zaguero y ojo acá que van a buscar por arriba y él cabecea bien el 15 ojo a la cancha oídos a fútbol de primera porque será Jefferson Breno de pierna derecha al punto de penales al ras de piso venía el taquito que intentaba Pablo Armón bien defiende la selección de Honduras que trata de salir de forma rápida en defensiva parecía que recibeba falta Chirinos así lo ve agita bandera al árbitro asistente uno Cory Parker para que venga tiro libre en favor de la selección de Honduras es el último cupo a la Copa América 2024 donde más la escucharás por supuesto a través de fútbol de primera la radio del fútbol en los Estados Unidos Andy Nájar toma control de la pelota intenta salida pronta cumplida la H con David Flores hacia la izquierda nuevamente el conjunto Catrecho con Edwin Rodríguez pasa el medio campo círculo central Chirinos ahora más retrasado tratando de dar salida a la H ahí le estorba Joel Campbell atrás la pelota con Luis Vega control de la pelota con pierna zurda pasa en este momento el medio campo el servicio para Ruiz del conjunto hondureño que recibe Clarita la falta será tiro libre para la H Michael Chirino está solo en el sector de la izquierda frente a la cabina Ford de fútbol de primera estaba más solo que la una reclamando que le dieran el pase fue al medio lo trabaron a Ruiz pero libre para la bicolor Catracha que va a cobrar inmediatamente el equipo hondureño con Flores hacia la izquierda deja en Michael Chirino el centro de pierna derecha el centro de pierna derecha alguna cabeza hondureñas primero tica con Francisco Calvo que hace la jugada defensiva para que sea para Honduras un tiro de esquina Ford fuerza así de inteligente solo puede ser F-150 construida con orgullo Ford que cobra rápidamente el equipo hondureño y va a venir el centro ahora Chirino de pierna zurda o de derecha hace el servicio inmediatamente para David Flores que va a intentar el servicio ahora abriendo la cancha por derecha va a dejar en Rivas centro de derecha y otra vez aparece en todas partes Francisco Calvo contundente en zona defensiva versión 2.0 del ataque del conjunto hondureño Andy Nájar otro centro veo despoblado de Costa Rica deja el servicio Calvo en el contrarremate de Palma del conjunto que digo Palma Luis Vega del conjunto de Honduras estrella en un hombre vestido de rojo versión 3.0 del ataque de la selección de Honduras con Edwin Rodríguez hace circular la pelota mete el centro Calvo nuevamente de cabeza sufre en defensa el equipo de Rojo pero más en ataque porque no profundiza porque no anota el conjunto de Honduras 3 por 1 gana Costa Rica el clásico centroamericano que disfrutamos vivimos en este fin de semana de fútbol de CONCACAF a través de fútbol de primera la mundialista de Estados Unidos la radio del fútbol en todo este país de las oportunidades como el que busca Honduras inmediatamente con David Ruiz de espaldas al marco le comete falta un costarricense a Orlando Galo será tiro libre para Costa Rica fue muy valiente Cascante que fue el que se tiró contra el remate del hondureño pero se tiró de espaldas evitando que la pelota le pegue en los brazos se ha metido muy atrás o lo ha empujado hacia el área de Keylor Navas atención a Keylor que por ahí de los 32 le va a empezar a doler el menique de la mano para perder el tiempo y sacarse los guantes y a los 37 los meniscos no lo hemos visto tantas veces no en el Madrid en el PSG con los viejos trucos de los buenos arqueros Francisco Calvo profundo por izquierda para que el equipo de Costa Rica intente el ataque con Ugalde se pierde por línea final la H va a cobrar un saque de puerta todos buscamos maneras de ahorrar algunos hasta llegan a cortar su suscripción al fútbol ¿puedes creerlo? hay un mejor plan para ahorrar y es cambiarse a Verizon donde solo pagas por lo que necesitas visita tu tienda más cercana hoy y cámbiate ya mismo a Verizon es tu Verizon Luis Vega salida defensiva del equipo hondureño con Rodríguez intenta evadir la marca de Joel Campbell el servicio que va a telegrafiar inmediatamente el equipo de Costa Rica en zona defensiva es el futbolista de la SELE Joseph Mora que toca la pelota inmediatamente el servicio para Manfred igual de de espaldas al marco y muy lejos prefiere apoyarse en Jefferson Brenes que dejan Joel Campbell la pelota circula ahora hacia la derecha con Axel Quiroz que va a meter el servicio de pierna derecha Zarras de piso bien la aparición defensiva por parte de Vega lo ayuda Deca bien deja la pelota el equipo de Costa Rica el trabonazo no logra avivar Segalo ahora el servicio de Campbell para Ugalde muy profundo salvaba la pelota Ugalde pero rescata primero Jonathan Ruger lo hace fácil Campbell la toca en primera profundidad para Ugalde luego para Madrigal pero atento estaba Ruger increíble el servicio muy bueno derroches para Chirinos pero se aviva bien Julio Cascante lo tomaban de la camiseta servicio para Joel Campbell que se le iba a largo a Axel Quiroz Quiroz se duerme mete el servicio que está muy 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 adelantado Manfred Ugalde ni siquiera su posición ni va al servicio en ataque para Costa Rica recupera en defensiva la selección de Honduras con Marcelo Santos pelota hacia la derecha con el Capian Dinácar que veía el movimiento de Rivas ahora lo hace de David Ruiz en corto prefiere apoyarse con David Flores ataca a Honduras de momento no está lejos del marco a 50 metros del marco que tiene posesión Keylor Antonio Navas Gamboa de Costa Rica nombre de Pedregoso de Pérez Celedón informa fútbol de primera el repechaque porque va a Honduras Ruiz tenía opción de ataque llega primero el de siempre Francisco Calmo con cabeza y asegura de pierna zurda limpia la salida de Costa Rica Jefferson Brenes con Julio Cascante para que participe de la opción de ataque del equipo costarricense Brenes con la pelota abriendo la cancha el conjunto de Costa Rica lo hace Joel Campbell hacia la derecha tres cuartos de cancha quiere atacar el equipo costarricense con Axel Quiroz el servicio malo por parte de Quiroz para Madrigal más que comprometido recupera la selección de Honduras lo hacía David Ruiz abriendo la cancha por derecha con Andy Najar que sale del embrollo llamado zona ofensiva de la selección de Costa Rica Najar deja la posesión que tenía encima Orlando Galo Najar pasa al medio campo Najar controla de pierna derecha y hace el cambio de juego hacia la zurda muy comprometido para Wesley Deca salva o no la pelota lo hace perfecto Chirino dectaco hacia la derecha y salva la pelota para que Honduras a 15 para 90 tenga posesión de la pelota 3 por 1 gana Costa Rica el repechaje de Copa América que tendremos a través de fútbol de primera como mañana tendremos tercer puesto Jamaica Panamá y la finalísima el clásico de CONCACAF Estados Unidos México final de la fase final de Liga de Naciones de CONCACAF a través de fútbol de primera juega Honduras con la pelota Marcelo Santos pasa al medio campo observa movimiento de Ruiz y de Flores prefiere hacerlo a la derecha con Najar que intenta hacer profundo la estorbaba Warren Madrigal el servicio que no es profundo para Roches que intenta ubicarse entre los centrales de la selección de Costa Rica por eso Najar tiene que devolver la pelota para Ruiz y más atrás pierde sorpresa el conjunto del avicolor toque de pelota para Marcelo Santos hacia la izquierda en cortito asegurando para Luis Vega y más al costado zurdo con Michael Chirinos ve despoblado el conjunto costarricense sector defensivo por derecho a Rodríguez dando el servicio muy lejano para Chirinos así que Costa Rica va a cobrar un saque de puerta todos buscamos maneras de ahorrar algunos hasta llegan a cortar su suscripción al fútbol puedes creerlo hay un mejor plan para ahorrar y es cambiarse a Verizon donde solo pagas por lo que necesitas visita tu tienda más cercana hoy y cámbiate ya mismo a Verizon es tu Verizon se confirma la asistencia arroja el bórdero 15.299 espectadores aun cuando se había colgado el cartel de sold out para la jornada de hoy bueno me extraña que no mueva uno lo de arriba el técnico Alfaro faltando menos de un cuarto de hora porque además al 9 Ugalde lo veo muy cansado como para salir a correr debería poner un ligerito para correr la salida de los hondureños Kenneth Vargas Vargas debería tomar su posición no lo ve así el señor Gustavo Alfaro a 13 para 90 se acaba el juego en Dallas y toma la pelota Andy Nájar para David Flores David Ruiz del equipo de H de la bicolor de la selección 5 estrellas de Centroamérica ahora deja en Andy Nájar servicio para Roches primera anticipación defensiva de Orlando ganó Tienga para remate dale hombre pero muy arriba era Edwin Rodríguez intentando la ofensiva de Honduras se toma todo el tiempo Keylor Navas para cobrar el saque de puerta para la cele fortaleza es hacer las cosas como deben hacerse incluso si eso significa darlo todo más allá de los 90 minutos presentamos la nueva Ford F-150 20-24 fuerza así de inteligente solo puede ser F-150 creo que prioriza la seguridad en el fondo porque según el lenguaje corporal la interpretación es que no se manden digamos que se abroquelen bien los 5 en el fondo poca proyección desde el costado derecho para Quiroz y trata de mantener 78 minutos esta ventaja de dos goles a 12 para 90 te escucho Gallardo y del otro lado Reinaldo Rueda veo demasiada pasividad en la banca hondureña y también en los elementos que calientan faltan poquito más de 10 minutos para que queden eliminados de la posibilidad de ir a Copa América y en algún momento supongo habría de pensar Rueda en correr riesgos y quemar sus naves el informe a ras de piso de Jorge Jaime Gallardo aquí en fútbol de primera toma la pelota círculo central Honduras inmediatamente con Ruiz que intentaba el toque de pelota que va a ir hacia el área a la segura Keylor Navas Gamboa cuánto tiempo de juego señor Jauregui desde Monterrey nos dice que 11 para 90 y se acaba el clásico de Centroamérica Costa Rica contra Honduras Costa Rica 3 Honduras servicio arriba muy desviado donde está la pelota la busca inmediatamente Luis Vega para cobrar el saque de Bandadeca inmediatamente en Wesley Decas que cobra rápido para Davey Flores primer cuarto de cancha defensivo Andinácar no se topa ningún hombre vestido de rojo tiene tránsito seguro y limpio de posesión de pelota el conjunto de la H el cambio de juego para Luis Vega el camiseta número 4 el conjunto de la bicolor que corre pasa al medio campo observa Rodríguez inmediatamente ubicado con Galo que le quita la pelota limpiamente viene ahora el servicio hacia la izquierda con Michael Chirinos deja George Campbell nunca lo marcó Chirinos va a estar en el área Chirinos deja el servicio para Brian Roches que no logra hacer el rebate primero anticipa Jefferson Brenes será saque de banda perfil ofensivo si es que devuelve la pelota alguien tiene control de la pelota para la H la va a cobrar Ruiz Deca más bien en Decas para que sea profundo el saque de banda coloca para Chirinos de cabeza devuelve a Decas inmediatamente para Edwin Rodríguez pierde la sorpresa el ataque del conjunto de la H porque la pelota está en el círculo central y más atrás todavía para Jonathan Ruger estaba apurando el cambio a Argueta camiseta número 17 que es el que por lo menos más acelera el trabajo precompetitivo en la gradería los hondureños y ticos disfrutando de los últimos 10 minutos del clásico de Centroamérica aquí en Dallas que informa fútbol de primera revienta la pelota Axel Quiroz hace el esfuerzo Joel Nathaniel Campbell Samuel se gustó el nombre largo era de Cantor por parte del 12 de Costa Rica ahora el servicio más largo todavía para Manfred Dugalde que nunca le va a llegar y Jonathan Ruger despeja de pierna derecha pide la pelota rápidamente para que trate de sorprender Warren Madrigal ahora la deja en el piso no apura Axel Quiroz el cobro de saque de banda en favor de la selección de Costa Rica te escucho Gallardo me ibas a decir algo si va a mandar dos cambios Reinaldo Rueda uno de ellos es Douglas Martínez y el otro ahorita te lo confirmo Argueta cierto lo habías visto había visto Argueta que estaba acelerando pero no se ha quitado el peto me parece que ha vuelto pero ya le confirmamos porque nos tapa aquí justamente el techo de la banca de suplentes el control de pelotas para la selección de Costa Rica contra Galo que recibe falta fortísima Ronald señor es correcto lo que te dijo Sammy va a ingresar con el número 13 Tarikson Vuelto el elemento de el Real España y el número 9 Douglas Martínez y ya vi que está en rojo para Chirino en rojo precisamente el 8 de Chirino será la variante en cualquier momento cuando lo autorice Ismael Elfad el árbitro del juego primero a 9 para 90 tiempo de juego será tiro libre para Costa Rica calma dice Jefferson Brenes el hombre de zapatos en negro y naranja los tacos futboleros que va a cobrar el servicio de la derecha hacia la izquierda al punto de penal Ugalde como hombre de escuela primero en la línea viene el cabezazo de Calvo se estrellaba en Julio Cascante prospera la ofensiva de Costa Rica tenía control de la pelota Warren Madrigal hay un tico en el piso viene el contraataque prometedor por parte de Honduras y mete el servicio en este momento ese para Marcelo Santos camina con la pelota Honduras urge del servicio rápido pronto para Brian Roches que es muy exigido con ese servicio lo desperdicia Honduras vendrán Gallardo los cambios en la H los ya referidos ingresos de Vuelto y de Douglas Martínez ahorita te confirmo es todo para el número 7 de la selección de Honduras Rigoberto Rivas es uno de los elementos que va a abandonar el terreno que ya abandonó de hecho el terreno de juego y el otro Sammy Michael Chirino Michael Chirino el 8 correcto mientras tanto aquí en el área hondureña el que se duele es Francisco Calvo el número 15 que está vaciando justamente auscultado si me permiten el término médico por el árbitro Ismael Elfar el que chocó en el último tiro libre de Brenes con su compañero Cascante se molestaron entre los dos cuántos tiros libres le dejaron a Brenes que cobra muy bien la pelota parada y Costa Rica recién si no choca Calvo era de Calvo la pelota pero se le metió Cascante por eso quedó adolorido el otro central Francisco Calvo saque de banda para Honduras que desperdicia la H revienta la pelota Jefferson Brenes busca la ofensiva con Madrigal que ve como le gana posesión de la pelota Luis Vega para que venga el saque de banda que no le precisa nadie de Costa Rica tendrá que apurar Ismael Elfar para darle más fluidez al juego lo va a cobrar Axel Quiroz lateral volante por derecha camiseta 22 del equipo de Costa Rica que con toda calma y paciencia busca servicio se pronuncia Joel Campbell levanta la mano deja más bien para Madrigal hombre de golazo para la selección de Costa Rica está de espaldas al marco y juega para Joel Campbell que intenta con la zurda dejar hombres vestidos de volante con el camino recupera Costa Rica Galo desesperado parecía en su rostro enviando el servicio a primer cuarto de cancha para Keylor Navas toca de pierna derecha compromete Pablo Arbóin tiene que hacer barrida para que no quede nada y en primera línea de Honduras está Roches frente a la pelota primero anticipa Keylor Antonio Navas como viste la jugada Rosa Beatriz Sánchez en fútbol de primera bueno muy bien Keylor Navas obviamente sale con toda seguridad en un contragolpe yo veo a la selección de Honduras bastante desordenada obviamente no es para menos se le va el partido y bueno tiene la pelota pero no tiene el control del encuentro Costa Rica cada vez con más confianza y cada vez más lejos jugando cada vez más lejos del arco de Keylor Navas falta en ofensiva de Manfred Ugalde que levanta a su colega vestido de blanco Marcelo Santos será tiro libre para la H5 para 90 y se acaba el clásico esperaremos el tiempo de reposición Chamorro y Contreras sí señor dos cambios va a ser Costa Rica Reynaldo Rueda le empieza a reclamar el tiempo perdido al árbitro el FAT no Chamorro y Contreras al terreno de juego 18 y 7 respectivamente será entonces el cambio en cualquier momento para la selección de Gustavo Alfaro el Nacele en el equipo de Costa Rica y a quien vamos a tachar el número 9 sí a Ugalde sí señor no va a seguir Ugalde en el juego de poca profundidad del chamaco el cipote del conjunto de Costa Rica ataca Honduras abriendo la cancha por derecha con Derrickson vuelto ex hombre de Zaprisa se de rebote el equipo de la sele llegaba en control de la pelota Ruiz pero primero anticipa también hombre que está en todas partes Jefferson Brenes viene en Gallardo los cambios en Costa Rica así es ya lo habían comentado ustedes uno de los que abandona el terreno de juego es Manfred Ugalde número 9 que en estos momentos recibe la indicación del árbitro para que abandone el terreno de juego el otro es el número 17 Warren Madrigal y los ingresos de Kevin Chamorro con el número 18 y de Anthony Contreras número 7 es Kenneth Vargas que ingresa con el número 19 Kenneth Vargas Vargas el 18 permanece en el banquillo así que será Kenneth Vargas Vargas el popular huevito huevito es que a su padre Kenneth Vargas le decían huevo no tengo idea por qué pero era el apodo que tenía el tata y que heredó el chamaco sacó a los dos delanteros de que juegan los dos que entraron Ronald porque obviamente va a salir a defender este 3 a 1 en los cuatro que quedan de ofensiva tendrá por un costado Contreras y en el centro del ataque Kenneth Vargas así que son también ofensivos los cambios en la selección de Costa Rica 3 para 90 saque de banda que tiene Andy Nájar ataca el conjunto de Honduras pelota para Marcelo Santos está en el círculo central toca para Luis Vega ataca la selección de Honduras que pierde contra Costa Rica 3 por 1 abre la cancha por izquierda para Wesley Deca que tiene poco servicio poco panorama el túnel contra Kenneth Vargas y ahora llega fuerte la marcación de Orlando Galo vengando al tico para que sea saque de banda perfil ofensivo por izquierda para la H Apure Wesley Deca que precisa el tiempo para el conjunto hondureño llega bien achicando ahora territorio Kenneth Vargas Vargas hace desvío de pelota Deca cobra el saque de banda apoyándose en Roches la ofensiva de Honduras que de momento no prospera 3 para 90 se acaba el clásico en Dallas el pase a la Copa América de momento es para Costa Rica que gana 3 por 1 contra la H pelota en 3 cuartos de cancha Luis Vega tiene para Honduras mete el centro al ras de piso David Ruiz tiene control de la pelota de espaldas al marco ahora deja inmediatamente en Davey Flores ataca el conjunto hondureño con Rodríguez abre la cancha por derecha que intenta recuperar espacios no tocaba Ruiz llega bien trabando futbolista de la selección de Costa Rica Julio Cascante no revienta la pelota a la sele aparece Joel Campbell por la izquierda dejan Jefferson Branes por derecha que mete el servicio inmediatamente para Kenneth Vargas Vargas perfil de ataque no toca la pelota de momento el hombre del Hearts del fútbol de Escocia bien la recuperación por parte de Douglas Martínez del equipo hondureño que tiene que hacer el pivoteo dejando la pelota en Davey Flores más atrás ahora no encuentra espacios Honduras a dos para noventa Costa Rica repliega defiende la ventaja de tres por uno contra la H servicio para Wesley Deca camiseta dos de Honduras otra vez Kenneth Vargas Vargas trata de incomodar al Catracho trota solamente Anthony Contreras siendo testigo directo de cómo Honduras mueve la pelota testigo directo también Axel Quiroz que evita que Wesley Deca reciba servicio ahora Kenneth Vargas Vargas se enreda con control de la pelota será saque de banda ofensivo por izquierda para la selección de Honduras con Martínez deja la pelota en Davey Flores círculo central tiene posesión el equipo hondureño con Edwin Rodríguez el pivoteo ahora por parte de Darkson vuelto el ex hombre del deportivo Zapriza vea David Ruiz atacando por derecha anticipación defensiva por parte de Paula Arboin para Honduras será un saque de esquina Ford fuerza ha sido inteligente solo puede ser F-150 construida con orgullo Ford para la selección de Honduras que apura un minuto y se cumple el 90 Andy Nájar Baera sale a derecha bueno el movimiento centro de pierna derecha mejor sale Keylor Antonio Navas Gamboa y se deja la pelota es interesante ver cuánto más el señor Armando Villarreal ya tiene la pizarra electrónica en la mano probó con el número 6 más o menos está bien 5-6 por ahí me parece lo sabremos en 30 segundos para que se acabe el juego sobre 90 se marcha parte de la afición pero siguen escuchando fútbol de primera la radio del fútbol en los Estados Unidos Anthony Contreras tiene la pelota es ofensiva para Costa Rica quienes Vargas Vargas está fuera del área intenta de pierna derecha bien Decaz que es inamovible deja ahora en Davey Flores servicio va al ataque contraataque del conjunto de Honduras que va a pasar al medio campo y una falta no fortísima pero sí clarísima de Axel Quiroz alando la camiseta de un hombre que viste de blanco Edwin Rodríguez es de la selección de Honduras que cobra rápidamente cuanto más Gallardo después de los 90 6 minutotes ya lo habían anticipado a ustedes Costa Rica muy cerca algún día voy a entender a esta gente que se va antes de que termine el partido gane o pierda su equipo algún día lo voy a entender creo que nunca pero bueno Najar le hace el túnel y ahora la pared con Flores Najar estaba en el área metió el servicio para Roches nuevamente Ruiz con la pelota está en el área llega trabando hombre de Costa Rica Jefferson Brenes Ismael Elfad dice que no hay falta de penal veremos si el Bar se mete después de esta ofensiva que intenta Costa Rica lento Joel Campbell llega a temporizar el juego mete el servicio hacia la izquierda para que busque ser profundo Joseph Mora pierde control de la pelota Costa Rica tenemos 90 más 40 segundos 40 segundos el equipo de la SELE Costa Rica la tricolor gana 3 por 1 contra Honduras el repechaje por Copa América de momento para debutar el 24 de junio contra Brasil en Inglewood y por supuesto que será transmisión de fútbol de primera la pelota para Honduras es David Flores que mete el servicio cercano al punto de penal llegaba el remate rarísimo por parte de Douglas Martínez se va desviado por línea final al saque de puerta para la selección de Costa Rica Rosa Beatriz Sánchez en fútbol de primera si Honduras busca pero no encuentra soluciones Costa Rica no sufre demasiado se defiende bien ya ha renunciado a atacar prácticamente y lógico a falta de 3 minutos y con 3 a 1 arriba nada el partido está prácticamente resuelto viene cambio en Costa Rica Gallardo en fútbol de primera si ahorita nos estábamos arrimando no Mora Joseph Mora si señor es todo para el lateral izquierdo Joseph Mora ingresa con el número 4 Vargas pierna freca cambio en el minuto 90 más 2 no es que lo vi enlongando a Calvo que no quedó bien después de chocar con su compañero entonces Francisco Calvo será lateral volante por izquierdo de Costa Rica central izquierdo Juan Pablo Vargas el hombre del millonario de Colombia 90 más 2 y fueron 6 más cierto 4 minutos se paran a Costa Rica de regresar al torneo de la Conmebol que tendrá como casa Estados Unidos y más casa todavía fútbol de primera la radio del fútbol de los Estados Unidos veo mano de Anthony Contreras el árbitro deja jugar porque tiene posesión de pelota la selección de Honduras quería Martínez contra Orlando Galo deja llegó el cambio el Anthony Contreras 3 cuartos de cancha es ofensiva para Costa Rica la tiene Tony Contreras van a marcar los dos hondureños se lo dejan en el camino mete el remate desviado por parte del Tico se pierde por línea final será saque de puerta en favor de la selección de Honduras fortaleza es hacer las cosas como deben hacerse incluso si eso significa darlo todo más allá de los 90 minutos presentamos la nueva Ford F-150 20-24 fuerza así de inteligente solo puede ser F-150 sabe si esto termina así con quien debuta Costa Rica en la Copa América el 24 de junio contra la canarina el pentacampeón del mundo si señor en el Sofa y Stadium ya lo dijo varias veces no 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 pero bueno para recordarlo los amigoticos después juega con Colombia el 28 en Santa Clara en Arizona perdón y cierra frente a la albirroja paraguaya en Austin el 20 de junio empieza la Copa América por fútbol de primera estaremos en la planta con el debut del campeón defensor el campeón del mundo argentina que va contra Canadá que clasificó aquí a primera hora frente a Trinidad y Tobago y de ambiente a Honduras ahora tenemos el Ticos Chicos en las graderías este y oeste del la casa de ganas se escuchan ahora porque se fueron todos los hondureños ahora son locales los de rojo los que están por celebrar pase a Copa América tenemos 90 más 4 y se acaba el juego en Dallas en este fin de semana solamente para no variar muy futbolero a través de fútbol de primera mañana tercer puesto de Liga de Naciones quienes no están clasificadas estarán muy atentos a escuchar en fútbol de primera que hace Jamaica que hace Panamá y de fondo el clásico de CONCACAF Estados Unidos contra México todo en fútbol de primera y www.fdpradio.com Joel Campbell metía asistencia para Tony Contreras que va a presionar a Rugerke que hace bien el quite de pierna derecha dejando en Andy Nácar 90 más 4 minuto 40 y se acaba el juego en Dallas Julio Cascante por encima de Roches gana la pelota controla Jefferson Brenes punto alto de medio campo de Costa Rica que recibió falta por parte de Ruiz dice que no y Ruiz toca la pelota hacia la izquierda deja con Rodríguez de puntazo derecho tratando de ubicar a Douglas Martínez que está muy lejano del marco lo está haciendo a presión la marcación de Axel Quirós deja la pelota Honduras en Luis Vega cambio de juego interesante hacia la izquierda que gana lateral volante por izquierda termina siendo Francisco Calvo camina resentido físicamente el hombre que estuvo en todas partes en zona defensiva de Costa Rica Rodríguez ataca la selección de Honduras que necesita par de goles en minuto y medio para cierre de juego abriendo la cancha David Flores por la izquierda muy comprometido para Martínez que mete el servicio de pierna derecha hay desvío de Julio Cascante y casi gol en propia puerta por parte de Costa Rica el H va a cobrar un tiro de esquina Ford fuerza así de inteligente solo puede ser F-150 construida con orgullo Ford octavo del partido quinto para la selección Catracha que va a cobrar el conjunto hondureño ya en el cierre de juego 90 más 5 con 30 se cobra inmediatamente en cuarto de círculo al segundo palo llega el desvío pero es en perfil de ataque lo hacía Marcelo Santos será saque de puerta para Costa Rica Keylor Navas lo levanta Luis Vega intercambian correos electrónicos Whatsapp que se yo la jugada de juego limpio que llaman y Keylor Navas se gana los segundos tenemos 90 más 6 en este momento y el Ticos Ticos conquista Dallas los que fueron visita al inicio del juego ahora son los sonrientes porque estarán en Copa América están viendo la jugada reclamada David Flores un jalón ya la vieron sigan saca y se termina lo va a cobrar Keylor Navas el saque para el final del juego lo va a ganar Costa Rica Keylor Navas saca de pierna derecha se acabó terminó el juego Ismael Elfat dice que se termina el compromiso en Dallas y celebra Lota Rocco celebra Costa Rica que hace rato no ganaba un partido oficial y se abraza Juan Pablo Vargas con Jefferson Brenes va a buscar Francisco Calvo Keylor Antonio Navas Gamboa Lechuga Lechuga tenía razón Costa Rica podía estar para más y de momento está en la Copa América debuta el 24 de junio contra Brasil y lo escucharás en Fútbol de Primera y Gustavo Alfaro y Gustavo Alfaro compró tranquilidad para seguir en el puesto nunca nos íbamos a enterar que que podía llegar a pasar si Costa Rica no clasificaba la Copa América pero queda claro que estuvo muy cuestionado que tuvo problemas para trabajar desde la falta de visa para poder estar en el complejo de la selección junto a sus jugadores luego rearmó el equipo se recuperó del cachetazo que le propinó Panamá y aquí está supo sobreponerse del gol en contra a los 10 del primer tiempo para darlo vuelta para ganar para terminar siendo el mejor equipo sobre una selección de Honduras que podrá tener la excusa de la cantidad de bajas pero la realidad es que Costa Rica tampoco llegó en las mejores condiciones y hoy demostró más jerarquía más aplomo supo jugarlo y lo ganó bien y está en la Copa América y va a debutar contra Brasil está en el grupo de Colombia y de Paraguay sigue el el momento de la selección de Costa Rica y habrá que replantearse otra vez entrarán todas las dudas todas en Honduras más allá insisto de la realidad el fútbol catracho no pasa por un buen momento desde la eliminatoria pasada rumbo a la mundial de Qatar queda claro que con menos tiempo de trabajo con todas las vicisitudes y todos los inconvenientes mencionados por Andrés llega un técnico que clasificó a la selección ecuatoriana al pasado mundial un hombre de experiencia al cual apeló y al cual le tuvo confianza Claudio Viva después de observar algunas otras alternativas que hoy con muy poco tiempo de trabajo tuvo cierto orden dentro de la cancha fueron 10 o 10 minutos del primer tiempo y acá solo 10 de la etapa complementaria 20 o 25 minutos y no mucho más para la selección de Honduras y sin tampoco ser un dichado de virtud de la selección de Costa Rica encontró los goles necesarios creo que fue importante que a los 2 minutos de haberse visto abajo en el marcador por la mínima diferencia llegue el empate y ya en el segundo tiempo Rosa las cosas cambiaron fueron ordenados escucho vamos con Máfra Dugalde bueno un partido difícil ya conocíamos a Honduras que es un equipo aguerrido de jugadores fuertes creo que la clave fue que teníamos jugadores rápidos arriba en el ataque creo que lo veníamos trabajando lo teníamos claro que por ahí podíamos hacerles mucho daño y gracias a Dios pudimos sacar la clasificación ¿cuánto representa este golpe esta clasificación y sobre todo la credibilidad para el equipo? claro que es muy importante venimos trabajando fuerte ahora queda seguir enfocados seguir trabajando porque aún sí porque apenas comienza este camino entonces falta mucho que mejorar mucho que trabajar y mucho de seguir creciendo ¿qué tan importante fue Máfra Dugalde para la selección de Costa Rica? el haberse podido sobreponer rápidamente a la anotación hondureña sí creo que que nunca es fácil cuando nos anotan un gol empezando el partido creo que tuvimos la personalidad y y la resiliencia para para levantarnos de ese momento difícil y gracias a Dios pudimos sacar la clasificación gracias enhorabuena Máfra gracias Máfra Dugalde escuchamos ahora Keylor Navas estas cosas nos hacen más fuertes bueno yo creo que siempre ganar es bonito se habló mucho antes del partido pero al final bueno creo que siempre se puede mejorar mentalmente que creo que es lo importante enfocarnos en nuestro trabajo para nosotros era importante para Costa Rica estar en la Copa América porque yo creo que eso va a servir para preparar partidos importantes para la eliminatoria y bueno estamos contentos Keylor para ti en tu carrera tan brillante que significa jugar una Copa América yo creo que Costa Rica siempre cuando tiene la oportunidad de estar en las grandes citas yo creo que eso nos ayuda a mejorar yo creo que se mejora en este tipo de torneos y bueno ojalá que que eso nos sirva bastante ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Y te visualizaste atajando en la Copa América? me sentí muy bien muy tranquilo gracias a Dios este ya con esta hay que vivir el presente que es hoy estoy muy contento y y a seguir que tenemos un partido bonito que dentro de pocos días gracias gracias Keylor Keylor Navas en los micrófonos de fútbol de primera Sam estaba queriendo saber que partido es dentro de pocos días va a llegar bien la selección de Costa Rica Los Ángeles van a enfrentarse a la selección de Argentina el martes en Los Ángeles pero que cambio ¿no? cuánto hablamos de y ahora Honduras tiene que ir a jugar contra El Salvador con el ánimo por los pisos ¿sí Jaime? si hay tiempo estamos con Orlando Galo tú me dices vamos tiene que aprender a caer y gracias a Dios caí caí lento caí con paciencia lo supe manejar de muy buena manera y hoy estoy aquí con selección otra vez con mucha experiencia con esa experiencia que me dieron los demás trayectoria el momento cuando estuve en eliminatoria entonces creo que se lo agradezco a ellos y a todas las personas que me apoyaron mutuamente Orlando ¿soñabas con un partido así tan determinante siendo protagonista y qué buen presente profesional que vives lo venía soñando venía conversando con Dios todas las noches todas las mañanas le agradecía que me levantaba por el don de la vida por el don de los alimentos y creo que era un sueño y hoy se volvió realidad gracias a Dios pude anotar con selección y un partido súper importante para mí lo personal y para toda Costa Rica Orlando hoy fue un partido en el que había que jugarlo con el cuchillo entre los dientes y tu gol resulta muy importante por supuesto por la anotación en sí misma pero en el momento en el que se produce sí claro era un partido de 90 minutos habíamos que teníamos que manejarlo de buena manera era un partido para manejarlo con mucha tranquilidad con mucha paciencia como lo decís el gol cayó de una buena manera de una buena forma y con mucha paciencia lo manejamos no percatamos que cayera un gol de Honduras temprano para nosotros pero igualmente lo manejamos y gracias a Dios en 90 minutos pudimos darle vuelta al marcador Brasil, Colombia, Paraguay lo que se ve de Copa América Orlando sí creo que son rivales muy fuertes pero es una bendición para nosotros y un privilegio jugar contra figuras tan importantes como del mundo perdón te visualizas consolidándote cada vez más en selección hay gente que dice que incluso usted es el futuro capitán de esta selección voy paso a paso creo que tengo que trabajar día con día para seguir mejorando para seguir tomando liderazgo donde tengo que tomar tengo jugadores de mucha trayectoria adelante y los respeto y los admiro con mucha sinceridad gracias gracias Orlando Orlando Galo perfecto Jaime Gallardo hacemos la pausa tuvimos la palabra de tres jugadores de la selección de Costa Rica en el después del fútbol de fútbol de primera se ha escrito la historia aquí en fresco Canadá primera hora Costa Rica recién están clasificados a la Copa América que escucharemos por fútbol de primera si quieres ahorrar no es necesario que cortes las noches de pizzas con amigos ni tampoco las noches de películas y ni siquiera pienses cortar las noches de fútbol mejor cámbiate a Verizon donde solo pagas por lo que necesitas además puedes ahorrar en las cosas que te encantan como Netflix y Max con el paquete con comerciales tú decides que incluir en tu plan comienza por solo 25 dólares por línea al mes por 4 líneas en Unlimited Welcome con AutoPay más impuestos y cargos todo en la premiada red 5G de Verizon esta oferta es por tiempo limitado solo trae tus teléfonos y cámbiate en tu tienda Verizon más cercana tu mejor plan para ahorrar es Verizon para el crédito promocional de 180 dólares por teléfono aplicado durante 36 meses se requiere que los nuevos clientes activen 4 líneas de smartphone nuevas con su propio smartphone 4G 5G en el plan Unlimited Welcome se aplican términos adicionales Unlimited 5G 4G LT en el plan Unlimited Welcome tus datos podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión roaming de datos nacional a velocidades 2G en Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo que tengas 90 minutos o 9 horas que estés empezando cambios o un largo viaje fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando presentamos la nueva Ford F-150 2024 fuerza así de inteligente solo puede ser F-150 construida con orgullo Ford Fuerza Ford ganamos en tiempo extra con ese gol wow que partidazo me envolví viendo el partido casi me olvido de mi cita lo bueno es que sé que vuelo bien porque esta mañana me puse mi All Spice Total Body Deodorant Spray de vainilla me mantiene fresco todo el día desde las axilas para abajo hasta los pies con el uso diario es delicado con mi piel y está aprobado por dermatólogos así que todos ganamos cómprate tu All Spice Total Body Deodorant ya Bárbara se cambió a TurboTax después de renunciar a la panadería de su familia para hacer perfumes arrancar mi negocio es un trabajo de tiempo completo como experto de TurboTax con experiencia en pequeños negocios hice que su logro contara consiguiéndole toda deducción y el máximo reembolso garantizado huele a éxito Cámbiate Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten Detalles de la garantía en TurboTax.com diagonal garantías Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo que tengas 90 minutos o 9 horas que estés empezando cambios o un largo viaje Fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando Presentamos la nueva Ford F-150 2024 F-150 Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150 Construida con orgullo Ford Fuerza Ford Si quieres ahorrar no es necesario que cortes las noches de pizzas con amigos ni tampoco las noches de películas y ni siquiera pienses cortar las noches de fútbol Mejor cámbiate a Verizon donde solo pagas por lo que necesitas Además puedes ahorrar en las cosas que te encantan como Netflix y Max con el paquete con comerciales tú decides qué incluir en tu plan comienza por solo 25 dólares por línea al mes por 4 líneas en Unlimited Welcome con AutoPay más impuestos y cargos todo en la premiada red 5G de Verizon esta oferta es por tiempo limitado solo trae tus teléfonos y cámbiate en tu tienda Verizon más cercana tu mejor plan para ahorrar es Verizon para el crédito promocional de 180 dólares por teléfono aplicado durante 36 meses se requiere que los nuevos clientes activen 4 líneas de smartphone nuevas con su propio smartphone 4G 5G en el Plan Unlimited Welcome se aplica en términos adicionales Unlimited 5G 4G LT en el Plan Unlimited Welcome tus datos podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión roaming de datos nacional a velocidades 2G lo decía recién Galo en los micrófonos de fútbol de primera Costa Rica fue sorprendida por el golazo de Honduras un golazo de otro partido realmente un remate de Chirinos tras el pase largo a Benston que lo habilita extraordinario y lo mejor que le pudo pasar al equipo de Alfaro fue lograr la igualdad dos minutos después y a partir de ahí Rosa empezó otro partido sí también lo que dijo Galo que la clave fue la paciencia y la tranquilidad del equipo de Costa Rica que supo manejar mejor el partido sufrió solamente en dos momentos los 10 primeros minutos del primer tiempo y acaso los 10 primeros del segundo pero después el resto lo manejó efectivamente con aplomo con tranquilidad y eso es lo que le da el resultado aparte de la contundencia por supuesto y esa tranquilidad que contrasta con la imagen de su técnico Gustavo Alfaro que vivió el partido desde la zona técnica con muchísima intensidad me parece que es un justo ganador de este encuentro y un premio para él como dijimos porque no sé si era cuestionado o no pero no pudo trabajar tranquilo sobre todo después de la doble derrota contra Panamá para llegar hasta aquí seguimos analizando el triunfo y la clasificación de Costa Rica tras la pausa Fútbol de Primera compartimos tu pasión este domingo la jornada final de la Liga de Naciones de CONCACAF se vive en exclusiva y solo por Fútbol de Primera desde las 5.30 de la tarde tiempo del este 2.30 Pacífico desde el Estadio de los Vaqueros en Arlington, Texas Jamaica, Panamá por el tercer lugar del torneo viene Matt Turner a buscarla el décimo tiro de esquina sonido de viento en la tribuna le va a pegar Cristian Poles el balón arriba a Tarra aquí viene Chávez ahí vino para eso ¡no! ¡Gol! inmediatamente después desde las 8.45 de la noche tiempo del este 5.45 de la tarde Pacífico Estados Unidos México la gran final viva una doble jornada doble este domingo y solo por Fútbol de Primera la radio de la Copa América dos mil veinticuatro de México el fútbol te da alegrías la gloria es solo para unos pero la ilusión es de todos es de todos emoción gritos llantos los colores de tu pasión tus raíces donde esté tu fútbol estarás tú fútbol de Primera sientes tu fútbol vives emociones únicas el mejor fútbol del mundo se juega aquí fútbol de Primera jugamos junto a ti fdpradio.com fútbol de Primera la radio del fútbol de los Estados Unidos siempre presente los eventos que hacen la historia del fútbol viene a buscar la pelota Messi pasó bien de Cáceres y ahora lo cruza a Aguilar nos puede Messi en el 2024 estaremos transmitiendo el torneo de selecciones nacionales más antiguo del mundo la Copa América aroma de gol aquí en el cento en el infinito 16 equipos 10 de la Conmebol y 6 de la Concacaf volverán a jugar en los Estados Unidos buscando el tan ansiado trofeo de campeón de la Copa América 2024 aquí viene la selección de México con Guardado Guardado que devuelve del 20 de junio al 13 de julio viva todas las emociones de la Copa América 2024 va sacando John Brooks la trae hasta la mitad de la cancha en exclusiva junto al gran equipo de fútbol de Primera la radio del fútbol de los Estados Unidos este domingo la jornada final de la Liga de Naciones de Concacaf se vive en exclusiva y solo por fútbol de Primera desde las 5.30 de la tarde Tiempo del Este 2.30 Pacífico desde el Estadio de los Vaqueros en Arlington, Texas Jamaica Panamá por el tercer lugar del torneo viene Matt Turner a buscarla el décimo tiro de esquina sonido de viento en la tribuna le va a pegar Cristian Poles el balón arriba Turner aquí viene Chávez ahí vino para eso ¡no! ¡Bare gol! e inmediatamente después desde las 8.45 de la noche Tiempo del Este 5.45 de la tarde Pacífico Estados Unidos México la gran final viva una doble jornada doble este domingo y solo por Fútbol de Primera la radio de la Copa América 2024 de México Fútbol de Primera compartimos tu pasión hablamos de la selección de Costa Rica pero habrá que hablar de Honduras que hoy en este escenario con más de 15.000 espectadores tranquilamente el 90% fue Catracho que fue local que ha tenido más tiempo de trabajo con el profe Reinaldo Rueda y con Alexis Mendoza que cierto ha tenido mucha baja pero que ha podido de alguna manera localizar algunos de esos puntos para tratar de una forma de entregar el mejor equipo y hoy ocurrió eso claro con la baja importante de Bubba López y con el debut de Jonathan Ruge ¿qué le viene a Honduras? nada pensar en la eliminatoria que está algunos meses la eliminatoria de la CONCACAF integrando el grupo A con Antigua y Barbuda con Cuba con Bermuda y con las Islas Caimán para pasar a la siguiente ronda queda claro que esa será la intención de la bicolorca Tracha de regresar a una Copa del Mundo con esta estructura que lidera Reinaldo Rueda Fútbol de Primera compartimos tu pasión si quieres ahorrar no es necesario que cortes las noches de pizzas con amigos ni tampoco las noches de películas y ni siquiera pienses cortar las noches de fútbol mejor cámbiate a Verizon donde solo pagas por lo que necesitas además puedes ahorrar en las cosas que te encantan como Netflix y Max con el paquete con comerciales tú decides qué incluir en tu plan comienza por solo 25 dólares por línea al mes por 4 líneas en Unlimited Welcome con AutoPay más impuestos y cargos todo en la premiada red 5G de Verizon esta oferta es por tiempo limitado solo trae tus teléfonos y cámbiate en tu tienda Verizon más cercana tu mejor plan para ahorrar es Verizon para el crédito promocional de 180 dólares por teléfono aplicado durante 36 meses se requiere que los nuevos clientes activen 4 líneas de smartphone nuevas con su propio smartphone 4G 5G en el plan Unlimited Welcome se aplican términos adicionales Unlimited 5G 4G LTE en el plan Unlimited Welcome tus datos podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión roaming de datos nacional a velocidades 2G las acciones dicen más que las palabras abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150 si una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller conecta tus herramientas al Pro Power On Board disponible ya sea que necesites soldar o cortar madera con la F-150 puedes fuerza así de inteligente solo puede ser F-150 construida con orgullo Ford Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024 ganamos en tiempo extra con ese gol wow que partidazo me envolví viendo el partido casi me olvido de mi cita lo bueno es que sé que vuelo bien porque esta mañana me puse mi All Spice Total Body Deodorant Spray de vainilla me mantiene fresco todo el día desde las axilas para abajo hasta los pies con el uso diario es delicado con mi piel y está aprobado por dermatólogos así que todos ganamos cómprate tu All Spice Total Body Deodorant ya Fútbol de Primera la radio de la Copa América 2024 los invita a participar en nuestro programa sea parte de nuestro programa de radio y déjenos un mensaje de voz al WhatsApp de Fútbol de Primera 305-954-7162 en nuestra web o aplicativo de FBP Radio podrá comunicarse también de forma directa con el equipo mundialista de Fútbol de Primera los esperamos en todo momento en el 305-954-7162 ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión solo con Intuit TurboTax debes declarar para el 31 de marzo crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento Gillette spray antitranspirante Sí, Gillette hace más que solo navajas de afeitar También hace un spray antitranspirante que te protege del sudor y el olor las 24 horas del día a los 7 días de la semana si se aplica diariamente Es tu propio guardaespaldas protegiéndote de tu propio olor Gillette también tiene tecnología antimancha blanca para que uses tu playera negra con confianza Entonces, en resumen el antitranspirante Gillette te protege del sudor y el olor 24-7 con tecnología antimancha blanca Gillette antitranspirante La opción es clara Las acciones dicen más que las palabras Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150 Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible Ya sea que necesites soldar o cortar madera Con la F-150 puedes Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150 Construida con orgullo Ford Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024 Fútbol de Primera Jugamos Junto a Ti Es un enorme premio la clasificación en la Copa América y no solo por el motivo obvio del fogueo que tendrá la selección de Costa Rica contra tres selecciones de mucho peso en el fútbol sudamericano como Brasil, Colombia y Paraguay y eventualmente si avanza contra quien le toque en el camino también es una inyección económica importante la que va a recibir tanto Canadá como la Federación de Fútbol de Costa Rica como para sostener esta idea de Gustavo Alfaro este proceso que comenzó mal porque agarra en un momento crítico tras la salida de Luis Fernando Suárez con una clasificación directa a la Copa América a mitad de camino donde tiene un traspié que lo termina cuestionando contra Panamá y ahora obviamente Rosa es oxígeno puro para una selección que jugó un partido inteligente bien parada aprovechó los momentos claves supo reponerse de la desventaja que fue le duró muy poco y aquí está con méritos propios clasificada la Copa América si yo creo que en el partido también vimos una Costa Rica un poco mejor de lo que habíamos visto en los últimos encuentros además por supuesto con más contundencia que era uno de los puntos débiles de esta selección de Costa Rica y de lo que habíamos visto en el Mundial claramente no sé si esto va a ser un síntoma de lo que veremos más adelante pero bueno por lo menos alimenta las esperanzas de que esta selección vaya creciendo y futbolísticamente por supuesto la Copa América será un fogueo muy importante y ya lo vamos a hablar con Ronald Villalobos durante la semana en el programa diario de fútbol de primera porque mucho se ha dicho de que le cuesta encontrar el recambio a Costa Rica de los Eternos de los Borges de los Campbell de los Brian Ruiz se sostienen los más grandes que los Navas Francisco Calvo y aparecen algunos jugadores que a mí hoy digo después de verlo por primera vez me parecieron interesantes pero veremos de aquí en más como sigue este proceso de Gustavo Alfaro y sobre todas las cosas veremos como repercute esta nueva derrota en el fútbol catracho que insisto más allá de la realidad de las bajas por lesión y suspensión que tuvo Reinaldo Rueda siempre una derrota con un fin tan claro que era clasificar a la prestigiosa Copa América asemella saben los catrachos que seguramente van a ganar el grupo que acaba de contar Sammy para acceder a la siguiente ronda de la eliminatoria y es poco incentivo mirar hacia adelante a esa serie de partidos que tendrán los catrachos contra sus rivales caribeños este domingo la jornada final de la liga de naciones de CONCACAF se vive en exclusiva y solo por fútbol de primera desde las 5.30 de la tarde tiempo del este 2.30 pacífico desde el estadio de los vaqueros en Arlington Texas Jamaica Panamá por el tercer lugar del torneo viene Matt Turner a buscarla el décimo tiro de esquina sonido de viento en la tribuna le va a pegar Christian Poles el balón arriba Turner aquí viene Chávez ahí vino para esto no pero el gol inmediatamente después desde las 8.45 de la noche tiempo del este 5.45 de la tarde pacífico Estados Unidos México la gran final viva una doble jornada doble este domingo y solo por fútbol de primera la radio de la copa América 2024 de México fútbol de primera la radio del fútbol de los Estados Unidos siempre presente en los eventos que hacen la historia del fútbol viene a buscar la pelota Messi pasó bien de Cáceres y ahora lo cruza a Aguilar no puede Messi en el 2024 estaremos transmitiendo el torneo de selecciones nacionales más antiguo del mundo la copa América aroma de gol aquí en el centro en el 16 equipos 10 de la Conmebol y 6 de la Conca Cab volverán a jugar en los Estados Unidos buscando el tan ansiado trofeo de campeón de la copa América 2024 aquí viene la selección de México con Guardado Guardado que devuelve del 20 de junio al 13 de julio viva todas las emociones de la Copa América 2024 va sacando John Brooks la trae hasta la mitad de la cancha en exclusiva junto al gran equipo de fútbol de primera la radio del fútbol de los Estados Unidos el fútbol te da alegrías la gloria es solo para unos pero la ilusión es de todos es de todos emoción gritos llantos los colores de tu pasión tus raíces donde esté tu fútbol estarás tú fútbol de primera sientes tu fútbol vives emociones únicas el mejor fútbol del mundo se juega aquí fútbol de primera jugamos junto a ti fdpradio.com fdpradio.com sonido de viento sonido de viento en la tribuna le va a pegar cristian pole ese balón arriba tarra aquí viene el chávez y vino para esto en la tribuna inmediatamente después desde las 8.45 de la noche tiempo del este 5.45 de la tarde pacífico Estados Unidos México la gran final viva una doble jornada doble este domingo y solo por fútbol de primera la radio de la copa américa dos mil veinticuatro de México muy bien aquí en fresco Texas las selecciones de Canadá y Costa Rica han clasificado a la copa américa Canadá le ganó 2 a 0 a Trinidad y Tobago Costa Rica 3 a 1 a Honduras ambos estarán en el torneo más antiguo a nivel de selecciones la copa américa que tendremos por fútbol de primera este verano a partir del 20 de junio y mañana se define el torneo del final four de la Nations League estaremos en el Cowboys Stadium de Arlington para otro clásico Estados Unidos México será la hora del tri de Jimmy Lozano va por el tricampeonato el equipo estadounidense me apunta aquí el señor Jaime Gallardo que está en duda Julián Quiñones por lesión descartado el jugador Julián Araujo que salió lesionado del partido frente a Panamá Estados Unidos frente a México a primera hora Panamá frente a Jamaica por el tercer lugar doble transmisión de fútbol de primera fútbol de primera compartimos tu pasión si quieres ahorrar no es necesario que cortes las noches de pizzas con amigos ni tampoco las noches de películas y ni siquiera pienses cortar las noches de fútbol mejor cámbiate Verizon donde solo pagas por lo que necesitas además puedes ahorrar en las cosas que te encantan como Netflix y Max con el paquete con comerciales tú decides que incluir en tu plan comienza por solo 25 dólares por línea al mes por 4 líneas en el número de welcome con auto pay más impuestos y cargos todo en la premiada red 5G de Verizon esta oferta es por tiempo limitado solo trae tus teléfonos y cámbiate en tu tienda Verizon más cercana tu mejor plan para ahorrar es Verizon para el crédito promocional de 180 dólares por teléfono aplicado durante 36 meses se requiere que los nuevos clientes activen 4 líneas de smartphone nuevas con su propio smartphone 4G 5G en el plan unlimited welcome se aplican términos adicionales unlimited 5G 4G LT en el plan unlimited welcome tus datos podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión roaming de datos nacional a velocidades 2G el fútbol te da alegrías la gloria es solo para unos pero la ilusión es de todos es de todos emoción gritos llantos los colores de tu pasión tus raíces donde esté tu fútbol estarás tú fútbol de primera un golazo de cabeza sientes tu fútbol vives emociones únicas el mejor fútbol del mundo se juega aquí fútbol de primera jugamos junto a ti fdpradio.com cerramos esta transmisión desde Frisco Texas queremos agradecerle a usted por su sintonía y recordarle que mañana se define el Final Four lindo partido Estados Unidos México Panamá Jamaica primera hora todo por fútbol de primera Claudio Gutiérrez en la coordinación técnica del programa Néstor Racino Alejandro Gutmann Rosa Beatriz Sánchez Jaime Gallardo Sammy Sadovnik Ronald Vidaló sobando pura vida le trajo suerte a la cele en el relato de este Costa Rica tres Honduras uno la Copa América está armada usted la va a escuchar por fútbol de primera mañana se define la CONCACAF Nations League será México o será Estados Unidos espero que nos pueda acompañar muchas gracias buenas noches y hasta mañana el partido entre las selecciones de Costa Rica y Honduras por el repechaje rumbo a la Copa América dos mil veinticuatro por fútbol de primera llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de Ford en Ford tienes una gran familia lista para apoyarte construida para América construida con orgullo Ford Verizon socio oficial de fútbol de primera traído a ti por Intuit TurboTax haz que tus logros cuenten State Farm Allspice y FDP Radio punto com no se pierda nuestra próxima transmisión exclusiva mañana domingo desde Arlington Texas la jornada final de la Liga de Naciones de CONCACAF el partido por el tercer lugar y la gran final comenzando a las 6 de la tarde tiempo del este 3 de la tarde pacífico y solo aquí en Fútbol de Primera la radio de la Copa América dos mil veinticuatro y solo